Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. Ninja Médico de Konoha. Un punetazo para derrotar a Malara. Capítulo 161 a 180. Después de recibir una charla motivadora de Kor, Naruto recuperó por completo su espíritu de lucha al día siguiente. Estaba ansioso por regresar al pueblo y continuar su entrenamiento especial. El extraño vínculo entre Indra y Asura era evidente. Por lo general, Naruto, que había visto la inmensa fuerza de Kolt y de hecho estaba tratando de alcanzarlo, su práctica se mantuvo dentro de un rango normal. Esta vez, sin embargo, al ser aplastado unilateralmente por Sasuke, Naruto se encendió como nunca antes. En el camino de regreso, docenas de clones de sombra practicaron la transformación de la naturaleza del chakra con hojas. Kolt y Yakumo no tenían prisa, disfrutaban el viaje mientras Naruto entrenaba mientras caminaban. Finalmente regresaron a Konoha después de tres días. Tsunade no se sorprendió de que Sasuke no regresara. Ella sabía lo poderosa que era la habilidad de Orochimaru para engañar a la gente. Incluso ella casi había caído en su trampa una vez. Ella había aceptado esta misión basándose en el estatus especial de Sasuke, así como por consideración a Kolt y Naruto. Cuando se acercaba la medianoche, después de despedir a Shizune, Tsunade llevó a Kolt a su casa para tomar una copa. Por supuesto, para Tsunade, las bebidas se medían por botella. Después de convertirse en Okage, Tsunade decidió no vivir en la casa del clan Senju. Era demasiado grande para ella sola y siempre le daba una sensación de soledad cuando regresaba a casa por la noche. Simplemente había comprado una casa no muy lejos del edificio de Okage, pagada con las finanzas de la aldea. Al menos podía gastar esa cantidad por todos los problemas que había causado en la aldea. Los dos se sentaron en el techo, observando a la gente ir y venir por la calle y las celebraciones distantes. En ese momento, la atmósfera animada de Konoha alcanzó su punto máximo. Entiendo por qué el abuelo y los demás estaban tan desesperados por esta aldea, suspiró Tsunade, tomando un sorbo de su bebida y sintiéndose conmovida. Kolt se sentó a su lado, sintiendo la brisa fresca, tan cómoda que incluso cerró los ojos. Es sólo una ilusión. Una vez que estalla la guerra, sabes cómo es realmente el pueblo, hermana Tsunade. Tsunade se quedó en silencio. La guerra siempre fue un tema inevitable. Konoha se fundó hace 60 años y su abuelo había muerto bastante temprano en su vida. En los últimos 50 años, Konoha había pasado la mitad de su tiempo en guerra. ¿Cuántas personas que conocía habían muerto en estas batallas? Tsunade, un poco aturdida en ese momento, miró a Kolt, que estaba a punto de quedarse dormido. ¿Si fueras Okage qué harías? Kolt respondió inconscientemente. Kolt, la gran aldea de Konoha, destruyendo las otras cuatro aldeas ella sola. Las pupilas de Tsunade se contrajeron de repente. Mientras tanto, en Tsunagakure, en medio de la noche, Gaara todavía estaba en su escritorio tratando varios asuntos y papeleo. Chiyo y Ebizma habían eliminado a muchos oponentes de alto nivel del nombramiento de Gaara antes de retirarse. La vida de arena de hoy había dado comienzo a una nueva vida, a costa de que Gaara trabajara hasta tarde todas las noches. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Temari. Le entregó una carta de Gaara con una expresión seria. Según los informes de los espías en el País del Rayo, el cuarto Raikage estaba furioso y envió una gran cantidad de ninjas en busca de algo. La especulación preliminar es que el Hinchcree de dos colas está desaparecido, porque, hay rastros de la actividad de Akatsuki allí. Los ojos de Gaara se entrecerraron mientras leía la carta con atención. El One-Tile se había perdido, por lo que la organización Akatsuki no tendría planes inmediatos para Tsunagakure. Pero Gaara no olvidaría la sensación de morir una vez. Si no fuera por Kolt, su tumba ya se habría levantado. Por lo tanto, Gaara siempre había estado preocupado por la información sobre Akatsuki, decidido a tomar represalias cuando surgiera la oportunidad. Después de reflexionar por un momento, escribió una nota y se la entregó a Temari. Por favor, ve a Konoha, informa al quinto Okajata información y luego quédate allí. Temari, serás el enlace a largo plazo de Tsunagakure en Konoha a partir de ahora. Cualquier información importante debe ser enviada de regreso a la aldea de inmediato. Temari estaba un poco nerviosa pero no se negó. ¿Hay algún problema en el pueblo? No te preocupes, con la ayuda de la anciana Chi y yo, básicamente no hay ninguna voz en mi contra ahora. En el país del rayo, sobre una pared en ruinas, Idan yacía en una extraña formación con una larga guadaña en el estómago. Oye, Kakuzu-san, ¿cómo está el Hinchcreek y de dos colas? Kakuzu caminó hacia la mujer que estaba clavada en la pared, la observó y asintió. Ya casi termino. Levántate. Muy bien. Idan se puso de pie con la guadaña en la mano. Las vidas de estos Hinchcreekis son realmente tenaces. El ninja promedio muere poco después de que comienza mi ceremonia. Sin embargo, ella ha sobrevivido hasta ahora. Kakuzu cargó a la mujer, que había perdido por completo su capacidad de resistencia, ignorando a Idan, que aún sangraba. Los dos encontraron una cueva oculta y se comunicaron con Pine usando la técnica de proyección. Pine, que estaba en la tierra de la lluvia, recibió rápidamente la señal y convocó a los demás miembros. Se reunieron pronto. ¿Ya han recogido el dos colas? La velocidad de Kakuzu y Idan es impresionante, comentó Zetsu, que acababa de coser el brazo de Deirara. Kakuzu estaba un poco impaciente. Comencemos a sellar. No me hagas perder el tiempo, podría estar ganando dinero ahora mismo. Este lugar no estaba lejos del Templo del Fuego en la Tierra del Fuego. No hace mucho tiempo, había visto una recompensa de hasta 30 millones en la oficina de intercambio de recompensas. El objetivo era el Templo del Fuego. Con esta motivación, Kakuzu estaba ansioso por terminar la extracción de la bestia con cola. Pine hizo algunos sellos con las manos sin hablar. La estatua de Gedo abrió lentamente la boca y los dedos de varios miembros de Akatsuki se iluminaron con luces verdes. Técnica de sellado. Nueve sellos consumidores de los dragones fantasma. Una poderosa succión salió de la boca de la estatua de Gedo. El cuerpo de la mujer flotó en el aire y una corriente de chakra fluyó de su cuerpo. Como Deidara todavía se estaba recuperando y el cuerpo de Sasori aún no se había recuperado, este tiempo de sellado fue un poco más largo que el de Gaara. Los dedos de la mujer se movieron imperceptiblemente. En su mundo interior, ella gritó. Matatabi. ¿Qué diablos está pasando? Al sentir que el chakra del dos colas salía lentamente de su cuerpo, Yujito se puso ansioso. Esos ojos, son similares a los del sabio de los seis caminos, pero hay algo mal en ellos. La voz de Matatabi sonaba ligeramente alarmada, pero rápidamente sintió que algo andaba mal. Aunque ambos eran Rinnegan, el par de Nagato le dio la sensación exactamente opuesta. El chakra del sabio de los seis caminos era cálido y envolvente, mientras que el chakra de Nagato emanaba una indiferencia que helaba hasta los huesos. Yujito, puede que esté condenada, Matatabi observó como su chakra era absorbido por la estatua de Gedo, sin poder resistirse. La estatua de Gedo y el Rinnegan tenían poderes supresores naturales sobre las bestias con cola. Su única opción que le quedaba era convertirse nuevamente en el Hinchkriti de diez colas. Sin embargo, Matatabi miró hacia Yujito. Su relación original había sido de indiferencia y beneficio mutuo. El sello era el mismo en el cuerpo de cualquiera y eso no impedía que Yujito usara su chakra. Pero después de la experiencia traumática de ser jugueteado por Cole, la bestia con cola parecía haber encontrado un punto en común con Yujito, y su relación había crecido a pasos agigantados. Fue una lástima que, poco después de convertirse en el Hinchkriti perfecto, fueran capturados por Akatsuki. Yujito, después de que me extraigan, te liberarás temporalmente del control del sello. Si tienes la oportunidad, debes usar toda tu fuerza para estimular esa marca con chakra, dijo Matatabi con seriedad. Esta es tu única esperanza de supervivencia. ¿Esa marca? La cara de Yujito cambió ligeramente. Era la vergonzosa marca que Kamiyo Colta había dejado en ella, marcándola como una bestia invocadora. Pero ahora podría ser su única oportunidad de sobrevivir. Pasaron más de tres días en un instante, y el sellado llegó a su fin. Cuando el último chakra de la bestia con cola fue tragado por la estatua de Gedo, el cuerpo de Yujito cayó al suelo. Ninguno de los miembros de Akatsuki siquiera le dirigió una mirada. El vacío dejado por la extracción de la bestia con cola provocaría una pérdida continua de vitalidad. Incluso el monstruoso físico del clan Uzumaki solo pudo resistir por un tiempo después de que se extrajo una bestia con cola. Entonces, para ellos, Yujito ya era una mujer muerta. Eso salió inesperadamente bien. Nadie nos molestó esta vez, se estiró Idan, con el cuerpo rígido por no moverse mucho durante el sellado. Aunque ya no queda ninguna bestia con cola, sigue siendo un buen sacrificio. Quiero dedicársela a Hashin. Caminó lentamente hacia Yujito para prepararse para la ceremonia mientras ella aún estaba viva. Los demás miembros de Akatsuki lo ignoraron. Cada uno aquí tenía su propio estilo y preferencias únicas. Mientras no interfiriera con la misión, ni siquiera Pine intervendría. Justo cuando Pine estaba a punto de explicar el siguiente paso, el cuerpo de Yujito de repente se convirtió en una nube de uno. Todas las miradas se dirigieron hacia donde había estado Yujito. ¿Eso fue un jutsu de invocación? Kumogakure está tan loco que trata a los Hinchcrikis como bestias de invocación. Kisame sonrió, encontrando la situación interesante. Puede que no sea Kumogakure, sino Kamiyokor, dijo Zetsu negro. Al escuchar ese nombre, incluso Pine frunció el ceño. ¿Por qué este tipo era tan problemático? Una inexplicable sensación de urgencia surgió en su corazón. Black Zetsu continuó explicando. En la batalla en el país del agua caliente, Kamiyokor usó el jutsu de invocación para convocar a Yujito y al dos colas a la batalla. No importa lo que haya pasado. El sellado está completo y ahora me dirijo al Templo del Fuego, dijo Kakuzu, sin preocuparse por este desarrollo, solo le importaba la recompensa de 30 millones de rim que lo esperaba. No. Pine detuvo a Kakuzu, que estaba a punto de irse, haciéndolo fruncir el ceño. Debemos acelerar la recolección de las bestias con cola. Si Kamiyokor puede salvar la vida del Hinchkriti, nuestras actividades quedarán expuestas. Debemos correr contra el tiempo. Kakuzu estaba disgustado. Cualquiera que se interpusiera entre él y el dinero era su enemigo. Pine, al darse cuenta de que no era bueno presionar a sus subordinados de esa manera, añadió de inmediato. Se aumentará el sueldo. Esta vez, Kakuzu estaba satisfecho. Después de apaciguar a su subordinado, Pine organizó las tareas para cada grupo. El cuerpo de Sasori aún está siendo reparado. Deidara y un nuevo miembro se encargarán del 3 colas. Kisame e Itachi están a cargo del 4 colas y el 8 colas. Kakuzu y Idan capturarán al 5 colas. En cuanto al 6 colas y el 7 colas, me encargaré de ellos yo mismo. Pa excepción de Kakuzu, que todavía tenía algunas reservas, nadie más se opuso. Un destello de una emoción ilegible pasó por los ojos de Uchiha y Itachi. Pine no había mencionado al 9 colas. ¿Hay algún otro acuerdo secreto? En Amegakure, dentro de una imponente torre, Deidara estaba preocupado preparando su arte. Para su arcilla explosiva, exigió no solo la belleza del momento sino también el arte antes de la explosión. Estaba en el proceso de crear un nuevo estilo artístico. Senpai. El jefe nos ha dado una misión. Vamos a atrapar al 3 colas. Toby, con su habitual actitud boba, apareció de repente desde el suelo de la habitación, asustando a Deidara y haciendo que el pájaro de arcilla que estaba esculpiendo con tanto cuidado se arruinará al instante. A Deidara se le hincharon las venas en la frente. Si no fuera su propia habitación, le habría arrojado la arcilla a Toby. Toby. ¿Cuántas veces te he dicho que llames a la puerta antes de entrar? Jaja, Senpai, es mi primera misión. Estoy un poco emocionado. Toby se rascó la cabeza avergonzado y luego dijo emocionado. Senpai, vámonos rápido. El país del agua está muy lejos. Deidara guardó a regañadientes su arcilla y se puso la túnica negra característica de Akatsuki con lupes rojas. ¿Tierra del agua? ¿Nuestro objetivo es el 3 colas? Sí, sí. Es un tipo grande, no está atado al cuerpo de un hinchcreek y respondió Toby. Las palabras de Toby intrigaron a Deidara. ¿Un tipo grande? Eso significa que puedo ir con todo esta vez. La idea de poder hacer estallar una bestia con cola con su arte le hizo hervir la sangre. Vamos, Toby. Nos dirigiremos al país del agua ahora mismo. Abrió la puerta y Deidara subió las escaleras con entusiasmo, completamente ajeno a la mirada cada vez más profunda de Toby detrás de él. Tres colas, nos volveremos a encontrar, pensó Obito. Había tanta historia entre él y el tres colas. Rin se había convertido en el hinchcreek y de las tres colas antes de morir, y Yagura había sido controlado por él durante mucho tiempo después de convertirse en el hinchcreek y de las tres colas. Por eso Obito se había ofrecido voluntario para ir con Deidara a capturar al tres colas. Entre las muchas bestias con cola, era la única que tenía un significado especial para Obito. Era necesario resolver algunas quejas. Japón. La conversación de esa noche permaneció sin revelar y Tsunade nunca volvió a mencionarla. Sin embargo, no podía olvidar el murmullo de Colt. Simplemente pesaba mucho en su mente. La gran aldea de Konoha volviendo las otras cuatro aldeas. Fue como una semilla plantada en el corazón de Tsunade, imposible de arrancar tan fácilmente. Y con eso, vino una pregunta. Sí, y quería decir sí, su abuelo se hubiera unido a Uchiha Madara para unificar el mundo ninja, ¿habría habido tantos conflictos en el futuro? Pensando en esto, Tsunade negó con la cabeza, algo divertida por sus propios pensamientos infantiles. A primera vista, esto podría realmente mantener la paz por un tiempo. ¿Pero qué ocurriría después de su muerte? Sin un líder fuerte que mantuviera las cosas bajo control, la falsa paz acabaría por desmoronarse y el mundo ninja volvería a desmembrarse. Espero que el niño solo estuviera bromeando, suspiró Tsunade y continuó su trabajo como sello humano. Las actividades de la organización Akatsuki se hicieron más frecuentes y envió invitaciones para compartir inteligencia con los otros tres países, excepto Sand. Pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. En un momento tan crítico, no hubo tiempo para pensar en lo que sucedería después de que Cold se convirtiera en OTG. Mientras tanto, la cirugía de Kakashi para trasplantar las células de Asirama fue exitosa. Finalmente fue dado de alta del hospital después de adaptarse a su nuevo cuerpo durante unos días. Sintiendo el poder emergiendo constantemente dentro de él, Kakashi ahora quería probar sus límites. Sin embargo, solo Tsunade, Hiraiya y Cold fueron capaces de llevarlo al máximo en toda la aldea. Tsunade estaba ocupada con sus deberes como Okage, y Kakashi dudaba en enfrentarse con todo al líder de la aldea. Hiraiya estaba reuniendo información. No podría encontrarlo aunque quisiera. Después de considerar sus opciones, solo quedó Cold. Después de buscar por un tiempo, encontró a Cold acompañando a Hino en la floristería de Yamanaka. Ah, Cold, perdón por molestarte, pero ¿estás preparado para una pelea? Cold también tenía curiosidad por la fuerza actual de Kakashi y aceptó de inmediato entrenar. Parece que la cirugía fue bastante exitosa, observó Cold. Es gracias a este Sharingan. De lo contrario, mi cuerpo no habría podido soportar esa fuerza abrumadora, respondió Kakashi, recordando la experiencia con un miedo persistente. Incluso una pequeña cantidad de células de Asirama estaban llenas de energía violenta. Casi sintió como si un gran árbol estuviera a punto de salir de su cuerpo. ¿No valió la pena? Cold sonrió. Basta de charlas. Déjame ver al nuevo Kakashi-sensei. Los dos llegaron al campo de entrenamiento. Tomando su postura, Kakashi atacó primero. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Ahora fortalecido, se había vuelto más atrevido, incluso lanzando dos grandes bolas de fuego a la vez. El impulso es fuerte, pero todavía es un poco inútil, comentó Cold. Formó un sello con una mano, convocando a dos dragones de agua que se tragaron las grandes bolas de fuego. Los ojos de Kakashi se iluminaron. Arroyo Chidori. Una gran cantidad de electricidad emergió de su cuerpo y se extendió hacia Cold a lo largo de los restos del jutsu del dragón de agua. Auge. Sin ningún movimiento, Cold simplemente hizo estallar su chakra, repeliendo toda el agua a su alrededor. Vamos, prueba tu manje. Quino desafió Cold, levantando su mano derecha. Al instante se formó un enorme shuriken en la espiral que emitía un zumbido agudo. Oye, oye, ¿no es esto demasiado? El cuero cabelludo de Kakashi se estremeció, recordando el horror de la última persona golpeada por el Rasen Shuriken. Solo experimentando momentos de vida o muerte puedes estimular mejor tu potencial, sonrió Cold y arrojó el Rasen Shuriken. Al observar cómo el shuriken en la espiral crecía en tamaño a medida que se acercaba, Kakashi apretó los dientes y activó Kamui. Esta vez, a diferencia del brazo de Geidara, la velocidad y la rotación fueron incomparables. Con una distorsión espacial, todos los ataques desaparecieron. Tu precisión y exactitud han mejorado mucho, Kakashi-sensei. Felicidades, asintió Cold, satisfecho con los resultados de la prueba. Las reservas de chakra de Kakashi se habían triplicado. Los efectos secundarios de usar Kamui también eran mucho menos severos, y transportar un Rasen Shuriken apenas lo dejó sin aliento. Mientras tanto, y, dentro de la dimensión Kamui, Obito estaba sentado tranquilamente en el suelo, sosteniendo una foto hecha jirones. En la imagen, una niña con la cara pintada sonreía alegremente. Rin, quiero crear un mundo donde ambos podamos existir y vivir en paz, Obito atarició la foto suavemente. Pero luego, el espacio se distorsionó. De repente, un enorme Rasen Shuriken se estrelló contra el desprevenido Obito. Ah, Ark. Kakashi, hijo de P. De vuelta al mástil. Para agradecerle a Cold por ayudarlo con la prueba, Kakashi lo llevó a un restaurante de barbacoa. También discutieron asuntos sobre Sasuke. Después de escuchar sobre la fuerza de Sasuke, Kakashi se quedó en silencio. ¿No fue la traición de Sasuke a la aldea una negación de su propia fuerza como maestro? Ahora parecía que la elección de Sasuke era la correcta desde una perspectiva de fuerza. Al menos Kakashi no podría haber producido un Honin de élite en sólo tres años. Cold estaba a punto de consolarlo cuando de repente sintió un cambio en su chakra. Alguien le estaba pidiendo que fuera invocado. Sin dudarlo, se mordió el dedo y lo golpeó contra el suelo. Jutsu de invocación. Una bocanada de humo se disipó, revelando a Yujito inconsciente tendido en el suelo. ¿Es esa la Hinchcreek y de dos colas? Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par. ¿Por qué la había convocado? No, ella ya no es la Hinchcreek y de dos colas. Cold pudo ver de un vistazo que el dos colas había sido extraído del cuerpo de Yujito. Usó ambas manos para realizar una técnica de curación en la grave herida en el abdomen de Yujito, y el sangrado se detuvo. No esperaba que Yujito pensara en una forma así de escapar, pero como sabía que él realmente la llamaría y no simplemente se negaría, debió haberlo apostado. De todos modos no importaba. Primero iré a la oficina del otaje. Disfruta tu comida, dijo Cold, dejando a Kakashi mientras se transportaba a sí mismo y a Yujito hacia Tsunade usando la técnica del dios del trueno volador. La repentina aparición de Cold sorprendió a todos en la sala. Al ver a Yujito, todos se pusieron nerviosos. Cold, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué trajiste al Hinchcreek y de dos colas aquí? La expresión de Tsunade era solemne. Cold puso los ojos en blanco. ¿De verdad lo consideraban tan beligerante? Tsunade-sama, el dos colas ha sido extraído de su cuerpo. Fue obra de Akatsuki explicó Cold con calma. Capítulo 164. Después de conocer los detalles, Tsunade se maravilló de los extraños giros del destino del mundo. Lo que Cold originalmente le había hecho a Yujito era simplemente controlar y equilibrar a Kumogakure en caso de que decidieran hacer algo, pero se había convertido en su último salvavidas. ¿Pasó lo mismo con Gaara también? Preguntó Tsunade, observando el rostro en recuperación de Yujito y estudiando el ninjutsu curativo de Cold con curiosidad. Esta inmensa vitalidad fue formada completamente por su chakra, sin embargo, no tuvo ningún efecto aparente en el propio Cold, incluso cuando había usado tanto a Gaara y a esta chica. Incluso con su experiencia médica, no podía entender por qué. En ese momento, Shizune entró con alguien. Tsunade-sama, el cacecaje ha enviado a Temari a entregar un mensaje. Temari está aquí. Cold miró hacia arriba con sorpresa. Cinco minutos después. ¿De verdad pusiste un jutsu de invocación en el Hinchcrick y de dos colas? Tiene que haber algún motivo oculto para eso, Temari miró a Cold con cautela, su mente evocando varios escenarios escandalosos. En su imaginación, Cold yacía solo en la cama por la noche, sin poder dormir, dando vueltas en la cama. Finalmente, superado por una soledad insoportable, utilizó el jutsu de invocación para invocar al Hinchcrick y de dos colas. Oyujito, no dejes que nadie sepa que eres mi bestia de invocación, imaginó que Cold decía. Entonces, la cara de Temari se sonrojó, incapaz de continuar con esa línea de pensamiento. Cold miró a Temari, herrido e indignado. ¿Es ese el tipo de persona que crees que soy? Era una tarjeta de seguro contra la nube. Temari sonrió, dándose cuenta de que había dejado volar su imaginación. Lo que ella no sabía era que Cold por dentro se sentía extremadamente arrepentido. ¿Cómo pudo olvidar una oportunidad tan grande? Era demasiado honesto, se lamentó para sí mismo. Después de un tratamiento básico, la vida de Oyujito estaba fuera de peligro. Cold no la despertó como lo hizo con Gaara. Tsunade aún necesitaba decidir su destino. Después de pensarlo un momento, Tsunade tomó una decisión. Dejemos a Yujito en Konoha por ahora. Si la devolvemos a Kumogakure, ese viejo Raikage podría pensar que estamos confabulados con Akatsuki. Cold abrió la boca pero decidió no hablar. En verdad, la relación entre Akatsuki y Konoha era profunda. El líder actual era alumno de Jiraiya, y la mente maestra detrás de todo también era alumno de Jiraiya. Dios mío, ¿eso significaba que Jiraiya era la mente maestra más grande del mundo ninja? Yujito fue entregado a la Ambu para su custodia, y Temari le entregó su carta a Tsunade. Después de explicar su solicitud de quedarse en Konoha, Tsunade aceptó de inmediato. Cold estaba contento con esto. El entorno de la Tierra del Viento era demasiado duro. Konoha sería mucho más cómodo para ella. Su cuñado era realmente inteligente. Justo cuando estaba a punto de llevar a Temari a casa para pasar un rato de calidad juntos, Tsunade lo detuvo nuevamente. Hay otra tarea en la que necesito tu ayuda, dijo Tsunade, un poco avergonzada por interrumpir los planes de la pareja. Algo ha sucedido en la Tierra de los Demonios. El monstruo que han mantenido sellado durante generaciones está mostrando señales de liberarse. Se dice que este monstruo casi destruyó el continente en la antigüedad. Afortunadamente, una sacerdotisa en la Tierra de los Demonios lanzó un sello para poner fin a la catástrofe. La Tierra del Fuego y la Tierra de los Demonios han sido aliadas durante generaciones. Necesito que protejas a su sacerdotisa y refuerces el sello. Cold frunció el ceño. ¿Es urgente? Tsunade asintió. Si no hubieras venido, habría enviado a alguien a buscarte. Puedes llamar a cualquier ninja de la aldea que necesites. Cold era el guerrero más poderoso de la aldea y el único del que Tsunade podía estar segura de que triunfaría en esta misión. Además, Tsunade tenía pensado ayudar a Cold a ganar algunos méritos. Después de todo, convertirse en Okage no solo requería fuerza, sino también logros sobresalientes. El monstruo parecía llamarse Mrim. Cold se esforzó por recordar los puntos relacionados de la trama, pero solo recordó al villano principal llamado Yomi y a la sacerdotisa llamada Sion. El resto quedó en blanco. Así, esa Sion también era bonita, con ojos muy parecidos a los de Inata. Sus figuras también eran parecidas. Podía recordarla un poco. No es necesario, me basta solo. Iré rápido y regresaré pronto, dijo Cold, listo para una batalla rápida. Ahora tenía suficientes puntos y originalmente había planeado canjearlos por la estatua de Gedo en los próximos días. Parecía que tendría que esperar hasta que regresara de la tierra de los demonios. Al día siguiente, temprano en la mañana. Cold estaba elegantemente vestido, sin equipaje y viajando ligero. Antes de irse, también fue al edificio del Okage. Esperaba que Tsunade llamara a Jiraiya. El progreso de Naruto en el dominio del Rasen Shuriken había alcanzado el 50%. En este nivel, podría liberarlo sin problemas, pero como no podía lanzarlo, también dañaría los nervios de su mano. Un par de usos más y hasta Naruto con las 9 con las quedaría inútil. Era hora de que él también aprendiera el modo sabio. Además, con la investigación en profundidad de Akatsuki, Jiraiya pronto viajaría a Megakure. Estaba listo para partir. Esta vez, el héroe no debería caer allí. La tierra de los demonios estaba ubicada en la unión de Takigakure y la tierra. Había un camión enorme y había casi 10 países pequeños, grandes y pequeños entre ellos. La tierra de los demonios era uno de ellos. Cold primero llegó a la frontera de la tierra del fuego usando su marca del dios del trueno volador, luego se dirigió hacia Takigakure. Cuando llegó a la frontera de la tierra de los demonios medio día después, descubrió que se había convertido en un purgatorio en la tierra. Miles de guerreros fantasmas con armadura, como soldados organizados, marchaban firmemente hacia las marismas. Los soldados de la tierra de los demonios lucharon duro para resistir, pero la armadura de estos guerreros era muy fuerte, lo que hacía difícil incluso para la gente común atravesar sus defensas. Incluso si un poderoso samurái destruyera desesperadamente a un guerrero, éste se repararía rápidamente de forma automática. Cold activó el modo sabio y flotó en el aire. Sus cejas se arquearon con interés. Bajo su percepción, estas marionetas exudaban energía natural. De una fuente desconocida, fluía constantemente una corriente de energía que reparaba las marionetas rotas. ¿Era éste el poder de Mrim? Reprimiendo su curiosidad, la primera tarea de Cold fue salvar a estos soldados. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras como si el mundo mismo estuviera preocupado por el futuro de esta tierra. Sin embargo, también le ahorró muchos problemas. Cold levantó su mano derecha y una fuerte luz eléctrica brilló desde ella, creando una conexión con las nubes oscuras. Un trueno sordo retumbó dentro de las nubes. Desde la antigüedad, los truenos y los relámpagos han representado la gloria de los cielos, con el poder de vencer el mal y exorcizar demonios. Rugido Una bestia de otro mundo compuesta enteramente de truenos y relámpagos asomó su cabeza desde la nube de tormenta, y sus ojos carmesí se fijaron instantáneamente en el objetivo. Estilo relámpago Kirin Cold bajó su mano derecha y la bestia del otro lado del cielo se estrelló contra el suelo. Capítulo 165 Los soldados de la tierra de los demonios presenciaron una escena inolvidable. Los guerreros títeres, antes indestructibles, se derritieron tan rápidamente como el hielo bajo un sol abrasador. Cuando el relámpago cegador se desvaneció, sólo los restos dispersos en el suelo demostraron lo que acababa de ocurrir. Ve, Dios. Mientras miraban con asombro a Cold mientras descendía lentamente del cielo, algunos espectadores no pudieron evitar considerarlo una deidad. Los pies de Cold se tambalearon y casi perdió el equilibrio. Después de todo, él no era un chico de secundaria como Nagato, por lo que no necesitaba un título tan vergonzoso. Soy un ninja enviado por Konoha. ¿Dónde está tu sacerdotisa? Preguntó Cold directamente, sin cortesías innecesarias. Un guerrero corpulento que blandía dos espadas se acercó a él. Saludos, señor. Soy Zoro. La sacerdotisa ha estado esperando su llegada. La boca de Cold se torció. Tu nombre es apropiado. Tu habilidad con la espada debe ser impresionante. Zoro tenía una sonrisa en su cara. Yo no soy gran cosa, tú eres el verdaderamente excepcional. Llamó a un soldado y le ordenó escoltar a Cold hasta el Palacio 27 en la Tierra de los Demonios. Mientras tanto, en una base secreta, Yomi abrió los ojos y un destello de incredulidad cruzó su rostro. Imposible. ¿Quién podría haber destruido tantas legiones de ninjas no muertos? Yomi, o más precisamente, el espíritu que había poseído el cuerpo de Yomi, estaba profundamente conmocionado. Estos no muertos fueron creados usando su propio poder, supuestamente tan inmortales e indestructibles como él mismo. Por primera vez, un atisbo de inquietud se apoderó de su corazón. La Tierra de los Demonios. A pesar de su nombre, era simplemente un conjunto de pueblos más una capital. Este país carecía de renombre. La sacerdotisa era la gobernante suprema nominal, e incluso el vecino país de los pantanos estaba subordinado a ella. Un ejemplo apropiado de privilegio y riqueza. Sin embargo, en ese momento, la sacerdotisa privilegiada estaba bajo asedio por cuatro de los subordinados de Yomi, y sus leales guardias caían uno por uno. Originalmente eran simples ninjas errantes, estos cuatro habían recibido poder de Yomi, lo que les permitía usar libremente ninjutsus de fuego, tierra, agua y viento. Uno de ellos podría incluso reponer continuamente el chakra de los demás. Shion observó con una expresión en blanco como sus guardias caían uno por uno, con un rastro de tristeza destellando en su corazón. Ella sabía que estas muertes se debían a que había previsto su propia desaparición y ellos se sacrificaron voluntariamente para protegerla. Pero ella no pudo cambiarlo. Sacerdotisa, debemos mudarnos, instó Taruo, el sacerdote que había servido a su lado durante mucho tiempo. A este ritmo, los guardias pronto se verían abrumados. No es necesario, Taruo. Huye por tu cuenta. Este es mi destino, respondió Shion, con sus pupilas blancas firmes. Ella ya estaba cansada de esos días. Auge. Un enorme brazo esquelético azul atravesó la pared, agarró a uno de los cuatro atacantes y lo aplastó instantáneamente. ¿Qué? Exclamó Shizuku, experta en el estilo agua, con el rostro distorsionado por la sorpresa. No os preocupéis, todos os uniréis a él pronto, dijo Cole mientras entraba por la puerta del palacio, acompañado por el guardia que lo había guiado hasta allí. Retirada. Kusuna, el líder de los cuatro, ordenó inmediatamente la retirada. El enemigo era demasiado formidable. Pero ya era demasiado tarde. El esqueleto Susanoo siguió evolucionando y desarrolló carne y sangre. De su cuerpo surgieron dos brazos adicionales. Manejaba un arco y una espada. ¡Zum! 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 Tres flechas de energía, parpadeando con llamas negras, salieron disparadas y alcanzaron los tres objetivos con precisión. Incluso Hitai, el más experto de ellos en la defensa estilo tierra, fue traspasado. ¿Hm? ¿Técnica de hidrificación? Observó Cole. Aunque Shizuku había sido perforada, su cuerpo se transformó en un charco de agua, lo que le permitió escapar. Una técnica secreta similar a la del clan Mzuki en Kirigakure, otorgaba casi inmunidad a los ataques físicos. Estilo relámpago. Lanza afilada Chidori. La mano derecha de Cole se extendió, su dedo índice apuntando mientras una lanza de relámpago se formaba rápidamente, envolviendo las manchas de agua en el suelo. N barra T. No lo creerás pero la legendaria Jade Chan apareció en esta línea. Originalmente era. La mano derecha de color blanco Jade de Cole. La alta temperatura de la corriente eléctrica los vaporizó instantáneamente. Sacerdotisa, estás bien. El guardia que había guiado a Cole corrió al lado de Shion, preguntando ansiosamente. Los ojos de Shion se abrieron mientras miraba a Cole con asombro. En su visión, se suponía que muchos guardias morirían antes de que ella pudiera seguir viviendo. ¿Pero por qué había cambiado ahora el futuro? Eres la sacerdotisa, ¿verdad? He oído que tienes la capacidad de prever tu propia muerte. Ahora que estoy aquí, ¿aún puedes predecir tu fallecimiento? Cole se acercó y la miró. También sentía curiosidad por esta habilidad mística. Al escuchar esto, Shion también quiso entender qué estaba pasando. Ella activó la habilidad heredada del clan de las sacerdotisas. Sus pupilas blancas, similares a las de Inata, se transformaron en un azul zafiro brillante y cristalino, brillando intensamente. Ella es realmente linda. Después de un largo momento, Cole se sorprendió al ver que Shion no se había recuperado. ¿Previste cómo morirías más tarde? La luz azul en los ojos de Shion se desvaneció gradualmente. Ella miró a Cole con horror. H guapo, tan guapo y genial. Otro. Algo definitivamente estaba mal con esta sacerdotisa. Mientras tanto, en Konoha. Después de recibir la señal de Tsunade, Hiraiya abandonó su próximo plan y regresó a la aldea. ¿Quieres decir que todo esto podría estar conectado con A Megakure? La expresión de Tsunade era solemne después de escuchar su infieme. A Megakure tenía un significado especial para los Anin. Allí, los tres fueron derrotados por Anzum, el llamado semidios del mundo Shinobi, quien les había otorgado su título. Inicialmente, este título no era una marca de gloria, sino más bien una fuente de vergüenza para Tsunade y sus camaradas. Sin embargo, a medida que los tres se fueron haciendo más fuertes, la naturaleza de este título cambió y se volvió legendario. Al principio no lo creí del todo, pero cuanto más investigaba, más extraño me parecía, explicó Hiraiya. Anzum no ha aparecido en público durante muchos años. Es muy probable que haya sido derrotado y alguien más haya tomado el control. La voz de Hiraiya era baja cuando reveló que el líder de A Megakure ahora se llamaba a sí mismo un dios. Y los que transmitieron su voluntad fueron llamados ángeles. Estos no eran títulos que la gente común se atrevería a utilizar. —Dejemos esto en suspenso por ahora. Cuando Cole regrese, podrán discutir algunas contramedidas y decidir cómo proceder a partir de ahí, aconsejó Tsunade. Me dijo específicamente que no te dejará salir sola a reunir información. Después de contarle esto a Hiraiya, Tsunade planteó otro asunto. La fuerza de Naruto ha llegado a un punto muerto. Cole quiere que lo lleves al monte Minboku para entrenar en el modo sabio. —¿Modo sabio? Hiraiya parecía serio. Eso es bastante peligroso, pero el chico es tenaz, por lo menos. Entiendo. Mañana llevaré a Naruto al monte Minboku. Capítulo 166. Naruto saltó de alegría cuando supo que Hiraiya lo llevaría a practicar algo nuevo. Sin mencionar que se decía que era el modo sabio, que él no sabía que era, pero sabía que hacía a Hiraiya bastante fuerte. Genial, vamos. Abriendo un helado y dándole uno a Naruto, Hiraiya sonrió y habló. —¿Por qué no vas a Ichiraku Ramen y comes lo suficiente? No sabemos cuánto tiempo estaremos fuera esta vez. Naruto tomó la paleta y sacudió la cabeza vigorosamente. Cole dijo que el lugar al que me llevará está lleno de comida por todas partes, así que quiero mantener mi estómago vacío. —¿Comida por todas partes? Hiraiya recordó sus comidas en el monte Minboku cuando estaba practicando el modo sabio. Su rostro instantáneamente se puso verde. —Bien, Cole, eres un chico inteligente. Hiraiya levantó el pulgar y mostró los dientes. —Tiene razón, tienes que mantener el estómago vacío. Iremos al monte Minboku después de comer los helados. Impresionante. Usando la técnica de invocación inversa, los dos llegaron al monte Minboku. —Guau, este lugar es tan hermoso. Al mirar la flora y la fauna frente a él, con la cascada distante lavando las capas de niebla, era como un país de hadas en la tierra. Este es el monte Minboku, uno de los tres lugares sagrados, así que asegúrate de ser respetuoso. Solo mírame y sigue mi ejemplo más tarde. Hiraiya instruyó antes de llevar a Naruto hacia la cima de la montaña. En el camino, Naruto quedó deslumbrado por la variedad de sapos que había alrededor. —Hiraiya, ¿por qué viniste al monte Minboku hoy? Cuando estaban a punto de llegar a la cima de la montaña, un sapo viejo cuya barba y cejas se habían vuelto blancas los detuvo a ambos. Esta vieja rana es tan bajita. —Auge. Hiraiya inmediatamente le dio un golpe en la cabeza a Naruto y luego dijo con una sonrisa. —Fukasaku-sama, este niño ignorante es mi discípulo, Uzumaki Naruto. —Vinimos aquí para que aprenda el modo sabio. —Tu discípulo, Uzumaki. Fukasaku le dio a Naruto una mirada profunda, sin importarle su grosería. —Ven conmigo, vamos a conocer primero al gran sapo sabio. Fukasaku abrió el camino y los tres entraron rápidamente en una enorme cueva con un templo muy espacioso en su interior. En el medio estaba sentado un enorme sapo, cubierto de arrugas, con los ojos ligeramente cerrados y un enorme sombrero de sabio en la cabeza. Si no fuera por los fuertes ronquidos, uno se preguntaría si estaba vivo. —Gran sapo-sapo, presentamos nuestros respetos, fue el primero en decir Fukasaku, y Hiraiya y Naruto lo siguieron rápidamente. El ambiente solemne hizo que incluso los nervios de Naruto se sintieran un poco contenidos. —Es Fukasaku, y griega. A mitad de su discurso, el gran sapo sabio de repente se quedó atascado. —Hiraiya, soy Hiraiya. Dijo Hiraiya dócilmente, mientras Naruto luchaba por contener la risa. Hiraiya le dio a Naruto una mirada cruel pero no se atrevió a hacer más. —Gran sapo-sapo, Hiraiya trajo a su discípulo para practicar el modo sabio, informó Fukasaku respetuosamente. En el monte Minboku, el modo sabio era la técnica secreta más alta, y sin el permiso del gran sapo sabio, no se atrevería a enseñar la voluntad. Eso es lo que pasó con Hiraiya y Namikaze Minato en aquel entonces. —¿Cómo te llamas? —Naruto Uzumaki. Después de que el gran sapo sabio preguntó, cerró lentamente los ojos. —¿Qué está haciendo? Preguntó Naruto en voz baja. Hiraiya dijo solemnemente, el gran sapo-sapo está profetizando para ti. También se preguntó si Naruto era el niño profético que había estado buscando. —Oh, Naruto no entendió muy bien. Una hora después, el gran sapo sabio finalmente abrió los ojos. —¿Cómo te llamas? —Golpear. Se oyó el sonido de gente cayendo. —Gran sapo-sapo, este es Uzumaki Naruto. El discípulo de Hiraiya. Repitió Fukasaku frenéticamente. —Oh, Uzumaki Naruto, vi tu futuro en un sueño, dijo lentamente el gran sapo-sapo. —Son tres puntos en total. —Te harás amigo del zorro. —Lucharás contra un chico con poder ocular. —Unirás fuerzas con un chico con poder ocular para luchar contra otra persona, y griega. El resultado es impredecible. Después de escuchar estos tres puntos, Hiraiya pensó profundamente, mientras que Naruto estaba perdido. Fukasaku se fue con Naruto, pero Hiraiya se quedó. —Gran sapo-sabio, ¿quién es esa persona en la tercera profecía? El gran sapo-sabio suspiró. —Has cambiado, has cambiado por completo, Hiraiya. —El futuro ha cambiado por completo. Él todavía no dijo una palabra. En sus sueños, el monte Minboku estaba amenazado de extinción y... Hiraiya salió de la cueva con una expresión grave. ¿Qué podría hacer que el gran sapo-sabio dijera que la profecía había sido cambiada? ¿Qué ocurrirá en el futuro? Mientras tanto, Naruto siguió a Fukasaku, clamando por comer la comida del monte Minboku. Fukasaku sonrió muy feliz y elogió a Naruto por su visión. Hoy dejará que este niño se divierta a su antojo. Después de media hora. Mirando los bichos coloridos y retorciéndose y... Naruto estaba furioso y disgustado. Desde la choza donde vivía Fukasaku se escuchó un grito incomparablemente desconsolado. Potro. Ah. En la jungla, Kolt, que se movía rápido con Shion en su espalda, estornudó. —¿Estás bien? ¿Quieres tomar un descanso? Preguntó Shion en voz baja y con el rostro enrojecido. Está bien, sellar al demonio es más importante. A Kolt le pareció extraño. Con su físico y su ninjutsu médico, ¿cómo era posible que estornudara? Alguien debe estar maldiciéndolo. Y esa persona sin duda debe ser Danzo. Pero estaba muerto. Después de que Shion hizo sus inexplicables comentarios, Kolt no profundizó en el tema, sino que se dirigió inmediatamente a las ruinas del país del pantano para prepararse para reforzar el sello. Originalmente, el asistente de Shion, Taruro, también quería seguir el ritmo, pero Kolt se negó. Es inútil que una persona tan débil se una a nosotros. Aparte de poder transformarse en Shion con una técnica secreta, técnica del espejo de sombras, y morir una vez, el resto del tiempo solo sería un obstáculo. Hablando de técnica del espejo de sombras, incluso Kolt estaba sorprendido por la magia de esta técnica. El efecto fue muy simple. Se transfiere. Pero esta transformación fue permanente e irreversible. No importa si quieres ser de hombre a mujer, de mujer a hombre o incluso un animal. Kolt pidió esta técnica secreta e iba a estudiarla. Podría ser bueno dárselo a Naruto o Sasuke más tarde. Les encantaría, ¿verdad? N barra T. Ja ja ja. Mientras viajaban, Shion compartió toda la información que sabía sobre los demonios. Como doncella del santuario de un linaje de miles de años de antigüedad, los secretos de su familia eran absolutamente ricos. Le dio a Kolt una comprensión más profunda del mundo ninja. Por ejemplo, los dioses nativos de este mundo. Capítulo 167. Había dioses y había espíritus en este mundo. El sistema ninja solo existe desde hace unos mil años, mientras que el sistema de las sacerdotisas, que también puede considerarse un sistema divino, se remonta a cientos, incluso miles de años. En los registros de la familia Shion, había varios dioses extraños en la tierra en ese momento. Al igual que los Shinigami, Hashin el dios del mal, así como los tres lugares sagrados. La gente los adoraba y reverenciaba. Pero poco a poco, el poder de los dioses se disipó en el mundo y el sistema de chakras aumentó rápidamente. El demonio también fue uno de los originales, pero su poder era demasiado maligno y fue sellado, y el sello se ha conservado hasta el día de hoy. Después de escuchar estos secretos, Colt también se iluminó. La variable más crítica en esto fue la plantación del árbol de Dios. La formación del fruto del chakra requirió que el árbol de Dios absorbiera continuamente la energía del planeta y la convirtiera en nutrientes. Colt ya podía imaginar cuántos dioses y espíritus perecieron uno tras otro durante el proceso de condensación de la fruta del chakra, tratando de destruir el árbol de Dios. Luego fueron asesinados por Kaguya al Tsutsuki. Sin embargo, los sapos del monte Minboku lograron ayudar al sabio de los seis caminos y a su hermano a sellar a Kaguya. Esto evitó que la energía natural siguiera disminuyendo. Pero aún así, el ambiente se había vuelto mucho peor que antes, y las figuras de varios dioses habían desaparecido. Seres como los Shinigami, que viven en dimensiones especiales, aún podrían sobrevivir. Sin embargo, la tierra pura creada por el sabio de los seis caminos les quitó la mayor parte de su negocio y su influencia disminuyó. Colt meneó la cabeza. No era bueno comentando quién tenía razón o no. Kaguya era una forastera, una intrusa. Pero según Shion, los humanos antes de Kaguya tampoco tenían mucho poder. Pa' excepción de unos pocos elegidos por los dioses, todos los demás eran como corderos para ser sacrificados. Lo único que podían hacer cada día era realizar ofrendas a estos dioses y orar por sus bendiciones. Después de Kaguya, el sabio de los seis caminos transmitió el uso del chakra, convirtiendo a los humanos en los dueños de la tierra. Colt también se benefició y no pudo morder la mano que lo alimentaba. De todos modos, esta enrevesada historia no tenía nada que ver con él, siempre y cuando pudiera asegurarse de que el poder que poseía era lo suficientemente fuerte. Si pudiera adquirir las habilidades del Shinigami y volverse más fuerte ahora, cambiaría de alianza inmediatamente. Él era simplemente así de pragmático. Los dos viajaban constantemente por el bosque, y Colt saltaba docenas de árboles cada vez. Detrás de él, Shion, con cada salto que daba, hacía que su corazón diera un vuelco. Su rostro se sonrojó aún más cuando pensó en lo que había visto antes. Los dos llegaron a un volcán, y había un templo en la ladera de la montaña. Debería estar aquí. Varios signos de interrogación aparecieron en la frente de Colt. Shion también se dio cuenta de su desliz y saltó de su espalda. En ese momento, el suelo tembló por un momento y emergió una gran cantidad de ninjas de piedra. Al mirar el denso ejército, el rostro de Shion se puso pálido. Colt avanzó con una lanza de revampago en su mano, matando a una gran cantidad, pero pronto, más aparecieron desde abajo. Problemático, vamos al templo. Agárrate fuerte. Murmurando suavemente, abrazó la esbelta cintura de Shion. El Susanoo azul rápidamente tomó forma, y una espada larga azul apareció en su mano, enviando una serie de cortes. El camino hacia la puerta del templo quedó despejado al instante. Como si fuesen una excavadora, los dos llegaron a la entrada del templo. Técnica de invocación. ¡Guau! Después de completar otra tarea, Ichibi finalmente encontró un momento de descanso en casa. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a su amo. Estos debiluchos os serán entregados. No dejéis entrar ni a uno solo, o la comida de vuestros perros se reducirá a la mitad durante un tiempo. ¡Guau! Ichibi miró a Colt con incredulidad. La comida para perros de la que hablaba la compró con el dinero que tanto le costó ganar. Colt lo fulminó con la mirada y Ichibi inmediatamente se volvió obediente. Eres el maestro, eres el más grande. Recuerda, no ataques con tu cuerpo, usa chakra. Después de darle instrucciones, Colt entró al templo con Shion. ¿Tu bestia de invocación estará bien? Shion recordó la mirada inteligente en los ojos del Ichibi, y tenía algunas dudas en su corazón. No te preocupes, Ichibi puede parecer tonto, pero su fuerza está absolutamente bien. Colt la tranquilizó. Su perro era un futuro perro sabio, y no tendría ningún problema en lidiar con esas turbas de basura. Está bien. Shion solo podía confiar en él. Por fin estás aquí, sacerdotisa. Cuando los dos caminaron por el pasaje, llegaron a un altar envuelto en magma. Morjo ya estaba esperando allí. En ese momento, había sido erosionado por el poder del demonio y se había vuelto inhumano, solo capaz de sentarse en el altar. Monstruo, te sellaré por completo como lo hizo mi madre en aquel entonces dijo Shion con firmeza. Amor yo, el demonio, esto le pareció divertido y se rió salvajemente hacia el cielo. Ja ja ja. ¿Sellarme? ¿No sabes que tú y yo somos uno? Tú eres una sacerdotisa, yo soy un demonio, todos somos parte de la misma entidad, solo diferentes aspectos. ¿Qué? Shion obviamente estaba sorprendido por la noticia. Es imposible, me estás mintiendo. Es cierto. Colt se paró frente a Shion. Podía sentir que sus poderes provenían de la misma fuente, pero eran opuestos entre sí. Como si hubiera sido alcanzado por un rayo, Shion se tambaleó hacia atrás dos pasos y Colt le tomó la mano. Aún no he terminado. El poder de los dos está dividido desde hace mucho tiempo. Tú eres bueno, él es malo. Tengo una amiga cuya condición es similar a la tuya. Ella también tiene un lado malvado, pero ahora está bien. Después de escuchar la explicación de Colt, Shion se calmó mucho y preguntó con curiosidad. ¿Tu amiga es hermosa? Colt respondió inconscientemente. Ella es bonita y tiene buena figura, pero tu belleza es diferente. Después de terminar de hablar, reflexionó y miró a Shion con incredulidad. Oye, ¿es este el momento de hacer esa pregunta? Estaba a punto de ser derrotado por el proceso de pensamiento de esta mujer. Cuando Shion escuchó la respuesta de Colt, una sonrisa apareció en la esquina de su boca. Basta. ¿Acaso me estás tomando en serio? Al ver que Shion ignoró fácilmente su tentación y seguía coqueteando con Colt, morlló inmediatamente se molestó y enojó. El malvado chakra se convirtió en un largo dragón negro y atacó a Colt y Shion. Colt levantó las cejas, activando instantáneamente el modo sabio, y caminar y atacó al dragón negro. Capítulo 168 Este capítulo contiene lemón si quieres escucharlo completo puedes ir a mi Patreon novelas new. Al ver que su ataque fue fácilmente contrarrestado, Morio frunció el ceño. Aún no había recuperado por completo su cuerpo y no podía usar todo su poder. Pero aún así, no debería ser tan fácil. En este momento, Shion realizó la técnica de sellado, preparándose para sellar al demonio. Surgió una enorme formación púrpura, envolviéndolos a los tres en ella. Morio estaba muy contento y su expresión cambió por un momento. «¡Mira quién soy!» Shion levantó la cabeza instintivamente y exclamó. «¡Madre!» Había lagunas que se podían explotar en la mente, y también había lagunas en el sello. Morio aprovechó esta oportunidad y fusionó la mayor parte del poder sellado en el espacio subterráneo para formar un cuerpo completo. «¡No te asustes! ¡Esa definitivamente no es tu madre!» Al ver que Shion tenía tendencia a avanzar, Colt la detuvo apresuradamente y le quitó el colgante del cuerpo. En ese momento, un chakra puro e incomparablemente enorme brotó de la pequeña piedra roja de arriba y fluyó hacia el cuerpo de Shion. Al mismo tiempo apareció una figura. «¡Miroku!» Después de ver la figura, Morio quedó muy sorprendido, e incluso había un rastro de miedo en sus ojos. «¡Shion, has crecido!» Miroku miró a Shion gentilmente. Con el influjo de chakra en su cuerpo, el aura de Shion también se hacía cada vez más fuerte. En ese momento, Miroku explicó la extraña relación entre ella y Morio, los cuales eran uno y lo mismo. Ella no podía matar a Morio, y solo podía sellar su cuerpo aquí. «¿Por qué ahora?» Colt frunció el ceño. «Estaba pensando que el sello había permanecido allí durante miles de años, así que ¿por qué debería ser removido ahora?» Un rastro de disculpa brilló en los ojos de Miroku. «Tomé la decisión equivocada al proteger a los ciudadanos del país demonio en ese entonces, pero ahora es el momento de terminarlo. También solicitó su ayuda en este asunto, señor». Después de hablar, hizo una profunda reverencia a Colt. «Madre», Shion tenía lágrimas en los ojos. Ella no sabía cómo elegir. Si el demonio era asesinado, su madre moriría completamente. «Shion, no quieres que viva en este horrible estado para siempre, ¿verdad?» Miroku señaló a Morio, cuya aura se elevaba. Shion se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos. «Está bien. Después de luchar por un tiempo, Shion finalmente tomó una decisión. También te pido a ti, Colt-san, que me prestes una mano». Pero Colt los detuvo a ambos con una mano levantada. «Tengo una idea. ¿Por qué no sellamos al demonio en el cuerpo de Shion y la convertimos en una Hinchcreek especial? De esa manera todos ganan». Después de hablar, temeroso de que ambos se preocuparan y objetaran, Colt puso su mano sobre su pecho y les aseguró. «No te preocupes, tengo experiencia en este tema. He hecho algo similar con un amigo mío, así que esto funcionará al 100%. Shion compartió una mirada con su madre, y luego miró a Colt, por alguna razón decidió confiar en él. «Está bien» dijo Shion de repente, y luego puso una mano sobre su estómago. «De esta manera puedo estar con mi madre todo el tiempo». Esto hizo que a Colt le hormigueara el cuero cabelludo. «¿Qué es lo que pasa con esa declaración tan inquietante? ¿Qué demonios quieres decir con eso?» Durante la conversación entre ellos, Morjo también había completado la fusión de poder y liberado innumerables dragones negros para atacar a los tres. «Shion, puedes hablar más con tu madre. Déjame a este tipo a mí». Después de que terminó de hablar, sus espadas de plumas se enviaron juntas y atacaron a los dragones negros. Comenzaron a sonar explosiones cuando los dragones fueron destruidos. Al hacer un sello, el manje Kim Sharingan en los ojos de Colt brilló con un resplandor rojo aterrador. «¡Vamos!» Junto con el grito, las alas de luz detrás de él explotaron, y la luz dispersa se fusionó con cada pluma de metal de chakra para formar una pequeña espada voladora con un mango. Así, cada pluma se convirtió en una espada llena de energía natural. Todas las espadas voladoras estallaron en ese momento. El aspecto más aterrador de Morjo era que era inmortal e indestructible, capaz de absorber continuamente las emociones negativas del mundo exterior y volverse infinitamente más fuerte. Pero cada espada voladora estaba infundida con una energía natural extremadamente rica, que era la némesis de los demonios. Acompañado por los constantes gritos de Morjo, su cuerpo se hacía cada vez más pequeño y la sustancia negra en su cuerpo seguía evaporándose. Aprovechando una oportunidad, Colt utilizó directamente la técnica del dios del trueno volador para alcanzar a Morjo. El arte sabio. La puerta del gran dios. Ocho enormes puertas tori y bloquearon el cuerpo de Morjo, inmovilizándolo. Las emociones negativas que poseía Morjo eran demasiado poderosas, y Colt temía que la efectividad de la técnica de sellado por sí sola no fuera suficiente, lo que podría afectar el cuerpo de Shion. Le costó mucho esfuerzo deshacerse de la mitad hasta que consideró que era seguro. Ven aquí, es el momento. Colt le hizo una seña a Shion, y en ese momento, la figura de Miroku también se volvió ilusoria. Vamos Shion, te espera un futuro brillante. Miroku sonrió y miró profundamente a Colt, luego se convirtió en luz de estrella. Madre, un destello de tristeza brilló en los ojos de Shion. Luego llegó al lado de Colt y comenzó a absorber a Morjo. Media hora después, el último rastro del poder de Morjo desapareció y Colt también completó la técnica de sellado. Utilizó el estilo de sellado de ocho trigramas formado por el sello de los cuatro símbolos, el mismo método que Namikaze Minato utilizó para sellar el de nueve colas. Ese sello era de bastante alto nivel. Al mismo tiempo, la formación en el mundo exterior finalmente fue liberada. Cuando Morjo fue sellado, los guerreros de piedra perdieron su fuente de poder y se convirtieron en nupes de humo negro que se disiparon. ¡Guau! Agotado hasta el punto de sacar la lengua, Ichibi miró con resentimiento en dirección al templo nuevamente antes de que la técnica de invocación se disipara. Después de resolver el problema de los demonios, la crisis entre el país demonio y el país del pantano también se resolvió. Confiando en los marcadores de la técnica del dios del trueno volador que dejaron en el camino, los dos pronto regresaron al país demonio. Después de ver que Shion estaba sano y salvo, Tarudo se sentó directamente y le ofreció a Colt un gran regalo. Gracias por tu ayuda. El país demonio nunca olvidará tu amabilidad. Colt agitó la mano. No le importaban esas cosas intangibles. ¿Tienen alguna especialidad en el país de los demonios? Me gustaría traer algunas para mi familia. Esto se había convertido en un hábito para Colt. Cada vez que iba a una misión, compraba algunos pequeños regalos con características locales para dárselos a Inata y a los demás. Justo cuando Tarudo estaba a punto de decir algo, Shion habló primero. Te llevaré allí, Colt-san. Colt aceptó sin pensarlo mucho. Caminando por las calles del país demonio, no habían sido dañadas por el ejército de piedra, y la mayoría de las tiendas todavía estaban abiertas. Como país con una fuerte tradición de culto a las sacerdotisas, la mayoría de las especialidades aquí también estaban relacionadas con templos y ofrendas. Al ver algunas baratijas bonitas, Colt las compró. Fue un viaje que valió la pena. Tenía que traer un regalo para Inata, Ino, Kurenai, Yakumo y también debía traer algunos para Tsunade y Shizune. Esta cantidad no era pequeña. Compró uno de cada artículo. Al final de su viaje, Shion miró a Colt, que estaba de muy buen humor, se mordió el labio ligeramente y luego dijo. Colt-san, en realidad, todavía queda la más famosa de las especialidades del país demonio que aún no has obtenido. Oh. Colt se interesó. ¿Qué pasa? Creí que ya lo tenía todo aquí. El bello rostro de Shion estaba un poco sonrojado, pero aún así se inclinó y exhaló un aliento caliente de su boca. La mayor especialidad del país demonio, por supuesto, soy yo como sacerdotisa, Silbido. Colt inalo bruscamente, sorprendido por la repentina audacia de Shion. Capítulo 170. Tres días después. Colt abandonó el país demonio con una expresión solemne bajo la mirada renuente de Shion. La habilidad de la sacerdotisa era realmente aterradora. Estos últimos días, Shion realmente había trabajado duro entrenando con él. Colt tenía miedo de que si no se iba pronto, no podría hacerlo. Los dos también llegaron a un acuerdo de que Shion se mudaría a Konoha después de que se resolvieran los asuntos en el país demonio. El resto de los asuntos del país demonio quedarían en manos de Tarullo. Colt se dio cuenta de que cada vez que asumía este tipo de misión, sucedían cosas extrañas. Ya había secuestrado a las reinas de dos países. No, no podría asumir misiones como esta en el futuro, de lo contrario, quién sabe cuántas más acabarían con él en casa. Sacudiendo la cabeza, Colt no regresó directamente a Konoha, sino que llegó a un puerto en el país del fuego. Activó el modo sabio y voló hacia la tierra de la nieve. El asunto con Shion le recordó a Koyuki, a quien no había visto en mucho tiempo. Decidió aprovechar esta oportunidad para visitar el país de la nieve. ¿Qué te trae por aquí? Efectivamente, Koyuki quedó gratamente sorprendido al ver a Colt descender del cielo. Ha pasado un tiempo, te extrañé, dijo Colt cálidamente, acariciando la cabeza de Koyuki. Esta frase fue bastante impactante para una chica que estaba completamente dedicada a él. Koyuki saltó felizmente e incluso lo recompensó bien esa noche. Colt permaneció en el país de la nieve durante otros cuatro días, lo que lo convirtió en unas vacaciones de siete días, antes de regresar a Konoha. —Colt, finalmente estás de regreso. Después de informar a Tsunade sobre la situación en el país demonio, se encontró con Hiraiya, quien había regresado del monte Minboku para comprar algunos ingredientes. —¿No estás ayudando a Naruto a entrenar en el modo sabio? Preguntó Colt con curiosidad. Hiraiya sonrió torpemente. —Mi modo sabio aún está incompleto, así que no puedo enseñarle mucho. Después de guiarlo durante unos días, se lo entregué a Fukasakusama. —Temiendo que Colt no supiera quién era Fukasaku, agregó. —Fukasakusama es un anciano del monte Minboku y es muy poderoso. Colt asintió. El modo sabio de Hiraiya era realmente y promedio. Entre los varios usuarios del modo sabio, Hiraiya necesitaba el apoyo de los dos sabios sapo para mantenerlo, y los cambios en su cuerpo fueron bastante drásticos. Sin embargo, para los no prodigios, poder dominar el modo sabio no era poca cosa. Con esto se ganó su respeto. —Escuché de Tsunade que quieres ir conmigo para recopilar información sobre Akatsuki. Los dos se sentaron en un banco mientras Hiraiya preguntó seriamente. Todavía sabían muy poco sobre la organización Akatsuki, y los tres grupos conocidos eran potencias aterradoras de nivel KG. Pensó que todavía era un poco peligroso para él ir con Colt. Si algo les pasara a ellos dos, Konoha perdería la mitad de su fuerza. Después de que Hiraiya expresó sus preocupaciones, Colt le dirigió una mirada exasperada. —¿Conoces el peligro de Akatsuki? Antes estabas corriendo sola. No, más bien, incluso arrastrabas a Naruto contigo. Hiraiya tosió débilmente, pero luego objetó. —Estas dos situaciones son diferentes. Esta vez voy a Megakure. —Sospecho que el líder de Akatsuki estaría allí, añadió. —Es por eso que necesitas mi técnica del dios del trueno volador aún más, Colt agitó su mano. —Después de todo, me has estado esperando durante un tiempo. —Es solo que tengo algunas cosas que procesar y luego nos pondremos en camino. Al ver su actitud firme, Hiraiya no tuvo más remedio que suspirar y aceptar. Los dos se separaron y Colt regresó a casa. —Sistema, cámbialo por la estatua de Gedo para mí. —Ding. Puntos deducidos. La estatua de Gedo ha sido carjeada. Por favor, elija el método de fusión. Colt estaba un poco confundido. —¿A qué te refieres con método de fusión? Opción 1. Sistema Hinchcricki. El chakra de la bestia con cola y la estatua Gedo se fusionarán. El anfitrión se convertirá en el Hinchcricki de 10 colas. Opción 2. Sistema del árbol divino. Mejorará el cuerpo sabio del anfitrión y éste luego encarnará tanto el 10 colas como el árbol divino. La fría voz mecánica del sistema le dio una comprensión general de la situación. Si elijo la segunda opción, no me convertiré en un monstruo como el 10 colas, ¿verdad? Preguntó Colt tentativamente. El sistema fue minucioso en su servicio de preventa, brindando una explicación inmediata. Opción 1. El nivel de vida del anfitrión permanecerá sin cambios. Los efectos secundarios de ser el Hinchcricki de 10 colas se elevan al nivel de un miembro ordinario del clan Otsutsuki. Opción 2. El nivel de vida del anfitrión cambia. Obtiene características del árbol divino. El sistema de crecimiento futuro cambiará para devorar varias energías y mejorar la esencia del árbol divino. HMM, la segunda opción suena mejor. El sistema entonces proporcionó los precios para las dos opciones. El precio original del primero era de 30.000 puntos, mientras que el del segundo era de 48.888, casi 20.000 más caro. No fue una cifra fácil de conseguir. La cabeza de Colt estaba llena de líneas negras. Efectivamente, ¿se trataba de la legendaria venta adicional? Primero te dicen la más común y luego una versión de gama alta. Al ver la versión de gama alta, la común ya estaría despreciada y considerada una mierda. El árbol divino era una existencia que incluso el clan Otsutsuki consideraba una rareza, y su capacidad para crecer no tenía paralelo. Si más tarde completaba las tareas organizadas por el sistema, incluso podría obtener el linaje de los Otsutsuki. Con la incorporación de los dos, estimó que no habría rival para él en todo el universo. Y en este punto la oferta también era bastante astuta. Colt miró su panel de atributos. En concreto, los comentarios del sistema. Comentarios. Futuro Okage de Konoha. Eres invencible por debajo del nivel de los seis caminos y puedes enfrentarte uno a uno a un luchador de ese nivel. Bueno, la evaluación fue bastante razonable. Para las potencias del nivel seis caminos, la fuerza del ninjutsu ya no era tan importante. Esa fue la diferencia esencial. La razón por la que Colt podía competir con el nivel de los seis caminos era que tenía un físico y un espíritu mucho más allá de los límites de los ninjas, además del impulso del modo sabio. Después de todo, la fuerza física era universal sin importar en qué parte del mundo. Sistema intrigante, sé que solo quieres robarme mis puntos. Colt maldijo pero aún así gastó impotentemente los puntos para canjearlos por la segunda opción. A medida que los puntos desaparecieron, el cerebro de Colt se volvió confuso y su conciencia se volvió un poco aturdida. Debido a que el proceso es demasiado severo, el sistema proporcionará un mecanismo de protección de Lost por un valor de mil puntos. Sistema intrigante, suspiró, hazlo. Fuera de la casa. Ichibi, que estaba tumbado en el patio tomando el sol, de repente se animó y miró hacia dónde estaba Colt. Bajo su percepción, el cuerpo del anfitrión emitía ráfagas de poderosa energía natural. ¡Guau! Movido por el instinto de mejora biológica, corrió hacia la puerta de un salto, mientras su cuerpo se ondulaba rítmicamente. Cuando una persona consigue una mejora, incluso las gallinas y los perros pueden beneficiarse de ella. Con aires de prodigio, Ichibi también disfrutó de los beneficios que trajo consigo el avance de Colt. Cuando se acercaba la noche, Imata se dirigió a la casa de Colt. Se sorprendió al ver a Ichibi acostado en la puerta, ya que era inusual que estuviera despierto a esa hora. Justo cuando estaba a punto de entrar a la casa para ver qué estaba pasando, Imata fue detenida. ¡Guau! Ichibi negó con la cabeza y ladró dos veces, impidiendo que Imata pasara. ¿Estás diciendo que Colt está entrenando? Preguntó Imata tentativamente, notando la actitud decidida del perro. ¡Guau! Ichibi asintió con satisfacción antes de saltar nuevamente, concentrándose intensamente en absorber la energía natural de los alrededores. En tan solo unas horas, la energía natural en su cuerpo había aumentado en un 30%. El perro esperaba secretamente que su dueño continuara adentro. De esa manera, podrá seguir fortaleciéndose. Mientras tanto, Imata asintió y decidió regresar más tarde, Colt debía estar haciendo algo importante. Mientras tanto, en una de las bases secretas de Orochimaru en el país de la hierba. Tos, tos. ¿Cómo está mi condición? Orochimaru, acostado en la cama del hospital, tosió violentamente. Su rostro estaba anormalmente pálido. Orochimaru-sama, su cuerpo se ha deteriorado hasta el punto en que el rechazo ha llegado a su límite, respondió con cautela Kabuto Yakuji. ¿Cuánto tiempo puede durar? Un mes como máximo, con riesgo de colapso en cualquier momento. Orochimaru no se sorprendió por esta noticia. Había realizado la técnica de reencarnación del cadáver viviente hace tres años por desesperación. El recipiente cuidadosamente preparado, Kimimaro, se había vuelto obsoleto y Sasuke había llegado demasiado tarde y era demasiado inmaduro. Con su cuerpo al límite, Orochimaru no tuvo más opción que usar un sustituto temporal. Con que ya lleve tres años podría considerarse que se han cumplido sus expectativas. Subiéndose las gafas, Kabuto adivinó el plan de Orochimaru. ¿Estás listo para usar a Sasuke? ¿Ahora está listo para que lo aproveches? Cucucu, ya casi es la hora, se rió Orochimaru. Kabuto sonrió levemente. Entonces bajaré y te ayudaré a preparar el ritual. Hizo una ligera reverencia y salió de la habitación de Orochimaru. Respecto a Sasuke, a Orochimaru ya no le importaba su cuerpo, pero estaba salivando por el chakra de Luchia. Su plan era devorar el chakra de Sasuke y luego reencarnarse en Zetsu Blanco. Después de adquirir el Zetsu Blanco, quedó intrigado por el poder de Asirama y por qué se parecía a una criatura tan extraña. Como un investigador científico poco común en el mundo ninja, Orochimaru se destacó por llegar a la raíz de los problemas. Esta investigación realmente permitió a Orochimaru descubrir parte de la verdad. Fue sólo un fragmento, pero fue bastante impactante. Pensando en esto, incluso con la expresión sombría de Orochimaru, una mirada frenética apareció en su rostro. En ese momento, una lanza de relámpago atravesó la pared de la habitación. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron mientras intentaba hacer lo mejor que podía para mover su cuerpo y evitarlo. Pero su reacción fue un paso demasiado lento, y la aciraza lanza de Chidori le atravesó el brazo izquierdo. Después de varios cortes consecutivos de espada, el muro se derrumbó gradualmente. Sasuke entró, sosteniendo su espada con indiferencia. Orochimaru, me he dado cuenta de que no puedes hacerme más fuerte. Entonces, ¿te importaría morir ahora? Mientras Sasuke hablaba, continuó caminando hacia adelante. Orochimaru, paralizado por las propiedades del rayo, no podía moverse. Después de enterarse de la verdad de Koro, Sasuke no podía esperar para vengarse de Itachi. El único obstáculo ante esto era Orochimaru, quien era codicioso de su cuerpo. Desde el principio ambos estaban en esto por su propio beneficio, por lo que nadie se sorprendió. Sasuke, ¿crees que puedes derrotarme solo con esa técnica? Al ver la espada Kusanagi en la mano de Sasuke, Orochimaru abrió la boca y escupió una serpiente blanca. Entonces, ¿esta es tu verdadera forma? Es repugnante. Después de una breve lucha, Sasuke se encontró paralizado por la toxina de Orochimaru y arrastrado al espacio exclusivo de la reencarnación del cadáver viviente. Carne y sangre sin fin se retorcían a su alrededor. Cuando Kabuto regresó y vio la puerta destruida, tuvo un mal presentimiento en su corazón. Él echó un vistazo al interior en silencio. El cuerpo de Sasuke estaba cubierto de marcas de maldición negras, mientras que el cuerpo de Orochimaru yacía inmóvil en el suelo. ¿Quién eres? Kabuto tenía sudor frío en la frente, confundido por la situación actual. Sasuke había sobrevivido o Orochimaru había tomado su cuerpo. Pero eso no parecía correcto. ¿No había cambiado el objetivo de Orochimaru? Después de vestirse, Sasuke caminó lentamente hacia Kabuto y lo miró. ¿Quieres saberlo? Entonces compruébalo tú mismo. Su sharingan de tres tomó y giró, usando un genjutsu para transmitir todo lo que acababa de sucederle a Kabuto. Sasuke había absorbido todo de Orochimaru, y ya no tenía sentido que él se quedara allí. En cuanto a Kabuto, Sasuke nos molestó en matarlo. Él no era más que un cascarón vacío, un hombre sin propósito ni identidad en la vida que no podía hacer nada significativo. La siguiente tarea de Sasuke fue reclamar el legado de Orochimaru. No solo el ninjutsu, sino también los talentos especiales que había cultivado. En los recuerdos recién adquiridos, Sasuke descubrió a varios individuos calificados para ser sus subordinados. Para luchar contra Itachi Uchiha de Akatsuki, Sasuke sabía que él solo no era suficiente. Incluso según Kor, el objetivo final de Itachi era morir a manos de Sasuke. Sasuke quería lograr esto con su propio poder. Después de buscar exhaustivamente en la base, Sasuke se fue. Kabuto se arrodilló junto al cadáver de Orochimaru, sus ojos parpadearon con incertidumbre, sin saber qué pensar. Justo cuando estaba a punto de actuar, el abdomen del sabio serpiente blanca se retorció y emergió una pequeña serpiente blanca. Señor Orochimaru. Kabuto miró a la pequeña serpiente con incredulidad y la sostuvo con cuidado en sus manos. Una gran cantidad de serpientes aparecieron repentinamente en la base, ingresando a la habitación y reuniéndose para formar el cuerpo de Orochimaru. Kabuto colocó la pequeña serpiente en la boca de Orochimaru, y pronto, volvió a la vida. Como era de esperar del poder de Luchia. Casi muero, dijo Orochimaru con frialdad. Si no fuera por su reencarnación de cadáver viviente modificada, y si el objetivo no hubiera sido el cuerpo de Sasuke, probablemente ya habría sido derrotado, solo esperando resucitar a través de otras marcas de maldición. Señor, ¿está usted? Kabuto todavía estaba confundido. ¿Qué estaba pasando? Desafortunadamente Orochimaru no tenía intención de responder. Vamos. Y trae al sujeto de prueba uno. ¿A dónde? Una sonrisa apareció en el rostro de Orochimaru. Vamos a la tierra de los remolinos. Romperemos el sello de mi mano y luego realizaremos la verdadera reencarnación del cadáver viviente. Siete días después, Pine volvió a contactar con los miembros de la organización Akatsuki a través del anillo en su mano. Como de costumbre, el familiar fantasma de Pine estaba en el punto más alto, mirando a los miembros. Finalmente, su mirada se posó en Itachi Uchiha. Itachi Uchiha, el motivo principal de esta reunión te concierne a ti. Itachi se congeló por un momento. ¿Pariente de él? Hace dos días, Sasuke Uchiha se encontró con Deidara y lo derrotó. Según Sasuke, ha adquirido todo de Orochimaru para convertirse en un vengador. Y el objetivo eres tú, Itachi Uchiha. Pine contó lentamente lo sucedido. Oye, oye, jefe. No me han derrotado. Todavía tengo mi arte definitivo. Replicó Deidara en voz alta. Justo cuando estaba a punto de desvestirse y usar su arte definitivo, fue detenido por Sasori, quien había llegado y alejado a Sasuke. De lo contrario, con su arte supremo, Sasuke nunca habría sobrevivido. Si, él no perdió, en realidad debería ser Sasuke quien perdió. Idiota, te golpearon casi hasta la muerte y aún no tienes cerebro. Resopló el recuperado Sasori. No podía entender lo que Deidara estaba pensando. Aunque se llamaban estilo explosión, las bombas de arcilla de Deidara eran esencialmente estilo tierra. Bajo la restricción de atributos, se enfrentó a Sasuke, quien manejaba el estilo rayo. Su habilidad como tal había perdido el 60% de su efectividad, aún así todavía luchó imprudentemente en ese momento. Si no fuera por el hecho de que cada vez menos personas se dedicaban al arte en el mundo, a Sasori no le habría importado la vida o la muerte de Deidara. Yo, la próxima vez lo mataré. Deidara se enojó más y solo pudo pronunciar palabras crueles. No tendrás ninguna oportunidad, Deidara, dijo Pine, esperando a que los dos terminaran antes de hablar. Itachi Uchiha, tu hermano le pidió a Deidara y a los demás que te enviaran un mensaje. En tres días, él se enfrentará a ti en una batalla a muerte en los terrenos del clan Uchiha. Itachi ni siquiera levantó la cabeza. No te preocupes por eso. La misión sigue siendo importante. El cuatro colas acaba de ser capturado y es hora de que Kisame y yo vayamos a la aldea oculta de la nube. Si son hermanos matándose entre sí, creo que podemos esperar. Una sonrisa apareció en el rostro de Kisame. Después de todo, el ocho colas está allí, listo para ser recogido. Pero es un espectáculo tan bueno que no sé cuánto tiempo tendremos que esperar para volver a verlo. Itachi frunció el ceño ligeramente. El ocho colas es la segunda bestia con colas más fuerte después del nueve colas. No quiero sufrir ningún daño antes. Se sintió aliviado de que Sasuke se hubiera vuelto mucho más fuerte, incluso derrotando a Deidara. Pero aún no era el momento adecuado. Debido al trato que recibió Itachi por parte de Colt cuando era adolescente, su cuerpo aún estaba débil, pero podría durar un tiempo más. Quería arreglar completamente las cosas con el hombre enmascarado y luego darle sus ojos a Sasuke. Entonces, no era el momento adecuado. Es solo un niño. No tienes que tener tanto cuidado, replicó Kisame con indiferencia. Además, puedo atrapar a la bestia con cola yo solo. Con Sameada, era el némesis de todos los Hinchcrickys. Itachi ni siquiera había tenido que luchar cuando capturó al cuatro colas la última vez. Kisame ni siquiera recibió daño alguno, capturándolo con bastante facilidad. Dolor asintió. Kisame tiene razón. Sasuke Uchiha casi provocó que el tres colas escapara esta vez, desafiando la autoridad de Akatsuki. Itachi Uchiha, ve y ocúpate de él, de lo contrario los otros serán enviados en su lugar. En cuanto al ocho colas, no te preocupes por eso por ahora. Durante este tiempo, capturaré al seis colas y al siete colas. No es demasiado tarde para que actúes después. Al ver que Pine había hablado, Itachi no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Al final de la reunión, la conciencia de cada miembro regresó a su cuerpo físico. Itachi estaba sentado junto a un arroyo, sus aguas claras reflejaban sus ojos rojos sangre. Kisame, parece que te preocupas demasiado por lo que pasa entre Sasuke y yo. Detrás de él, de pie, Kisame llevaba el sameada. Sí, Itachi-san. Ya que acabaste con el clano Uchiha, sería problemático dejar un cabo suelto. Simplemente deshazte de él y quédate con sus ojos. Tal vez eso pueda ayudarte a recuperar la visión. Itachi de repente se giró. Al mirar la cara de tiburón de Kisame con su sonrisa juguetona, Itachi no pudo decir si había algún significado oculto en sus palabras. Sabía en su corazón que Kisame era la forma que tenía el hombre enmascarado de vigilarlo. Así como temía al hombre enmascarado, el hombre enmascarado también estaba lleno de dudas sobre él. Después de un largo momento, Itachi se puso de pie. Vamos. Sin seguir el ritmo de Itachi, que caminaba delante, Kisame dejó caer un pergamino de su manga y lo arrojó al fondo del río. Un tiburón que acechaba en las profundidades lo agarró de un mordisco y se alejó nadando. Al ver esto, Kisame siguió a Uchiha. Cole no esperaba que esta vez tardaría tanto. Las recompensas otorgadas por el sistema de benevolencia del sanador en el pasado eran rápidas y eficientes, pero esta vez tomó un tiempo inesperadamente largo. Lo había estado recibiendo durante casi diez días. Pero todo valió la pena. Podía sentir su cuerpo absorbiendo la energía natural por instinto, y su fuerza vital estaba exagerada hasta el punto en que no podía ver sus límites. Realmente se sintió como si se convirtiera en un árbol humanoide, acerrándose al origen mismo del planeta. Este tipo de estado, como los demás, cuerpo sabio, modo sabio y también merecía un nombre apropiado. Por eso fue nombrado, el cuerpo del árbol divino. Con un nombre en mente para su estado actual, Cole se estiró y cortó la absorción de energía natural. El chakra en su cuerpo era suficiente para sostener el crecimiento de su cuerpo por un tiempo, por lo que no quería secar el planeta. Si se abriera para absorberlo completamente, no pasarían muchos años antes de que la energía natural que queda en este mundo se agotara. En ese caso, la fuerza vital de todo el planeta se marchitaría. Él no haría eso. Al oír movimiento en la casa, Inata, Ino, Yakumo y Kurenai, que habían estado esperando en casa, se apresuraron. Inata había regresado con frecuencia después de ese momento, y en ese momento ella y los demás estaban esperando cerca. Ella fue quien se lo contó a los demás. Cole, ¿Finalmente terminaste tu entrenamiento? Preguntó Inata y lo estaba revisando para ver si tenía alguna lesión. No era habitual encerrarse en una habitación y entrenar, pero a ella no le importaba mucho. Por lo general, entrenaban ninjutsu y taijutsu en los campos de entrenamiento o refinaban chakra. No es de extrañar que algunas personas estuvieran tan preocupadas. Él asintió con la cabeza. Sí, lamento preocuparlos a todos. No sabía que tomaría tanto tiempo esta vez. Cole maldijo interiormente al sistema por no informarle con antelación. La próxima vez, debes explicar algo así de antemano. Estos últimos días, Inata y los demás han estado muy preocupados, dijo Kurenai extrañamente. No te preocupes, no habrá una próxima vez. Ahora tengo mucha hambre. ¿Hay algo para comer en casa? Cole levantó la mano en señal de tranquilidad, luego se frotó el estómago arrugado y dijo lastimeramente. Las chicas se rieron y fueron a preparar la cena para Cole. Se acercó a Ichibi, frotando habitualmente con cariño la cabeza del perro. Parece que no eres tonto. Conoces los beneficios. La apariencia de Ichibi no había cambiado mucho, pero la energía natural y el chakra en su cuerpo habían aumentado varias veces. ¡Guau! ¿Ah, sí? ¿Estás diciendo que tu apetito también ha aumentado? Entonces tendrás que asumir más tareas, de lo contrario, ¿cómo podrás mantenerte? Cole dijo con seriedad. En el futuro, serás un famoso perro sabio en el mundo ninja, no sólo para mantenerte a ti mismo sino también a innumerables descendientes. Así que, para tu vida futura, debes trabajar más duro ahora. Los ojos del Ichibi se quedaron en blanco. ¿Descendientes? ¿Qué descendientes? Era un perro puro y verdaderamente soltero. A la hora de la cena, Hinata y los demás prepararon una suntuosa comida. El estómago de Cole, que había estado vacío durante diez días, finalmente quedó satisfecho. También preguntó sobre algún acontecimiento reciente. Ya había hecho un acuerdo con Hiraiya para ir a la aldea oculta de la lluvia después de su entrenamiento. Pero no esperaba que tardara tanto. Cole se sintió aliviado al escuchar que Hiraiya no había ido solo, sino que había regresado al monte Minboku para entrenar con Naruto. Le preocupaba que si Hiraiya hubiera tenido prisa y no hubiera podido contenerse, él podría haber ido primero y la trama habría regresado a su punto de partida original. Después de la cena, Hinata y Ino regresaron a sus respectivas casas. Se habían estado quedando en la casa de Cole durante los últimos días por preocupación por él, pero ahora era el momento de regresar. En cuanto a Kurenai y Temari, una estaba sola y la otra era de Sunalakure, por lo que habían estado viviendo en la casa de Cole. Los dos naturalmente se quedaron. Sin embargo, fue bueno que hubiera otra persona allí. Cole no podía hacer lo que quisiera por la noche, ya que eso sería tratar a Yakumo como si fuera sordo y ciego. Con ella allí, todavía era un poco tímido. En su desesperación, solo podía dormir a plena vista. Al día siguiente, Cole iba a buscar al sapo de comunicación de Hiraiya que había quedado en la aldea para decirle que era hora de ir al país de la lluvia. Pero antes de salir, Cole sintió que se activó una marca del dios del trueno volador. Silbido. Su figura desapareció del patio y apareció instantáneamente junto a un pequeño río en las afueras de Konoha. Al ver al tiburón nadando allí, Cole supo que era obra de Kisame. Después de verlo, el tiburón escupió un pergamino y desapareció en una nube de humo. ¿Sasuke y Itachi van a pelear? Después de leer la información, una sonrisa juguetona apareció en los labios de Cole. ¿Cómo pudo perderse un espectáculo tan bueno? Envió un clon de madera para transmitir la noticia, mientras que Cole mismo corrió hacia el escondite Uchiha mencionado por Kisame. En el terreno del clan, Itachi y Kisame llegaron primero. Mirando los edificios ruinosos y cubiertos de maleza, Itachi se quedó en silencio. Cuando los Uchiha eran fuertes, los había visitado muchas veces. Desafortunadamente, todo había sido barrido por las ruinas de la historia. Kisame, ayúdame a detener a los demás más tarde. No dejes que perturben mi pelea con Sasuke Uchiha. Apoyándose en lo que una vez fue la posición de su padre, Itachi habló suavemente con una expresión digna. Esta podría ser la batalla más difícil de su vida. Necesitaba presionar a Sasuke y dejarlo ganar sin dejar ninguna duda en la mente de Sasuke. El nivel de dificultad le exigía ser cauteloso una y otra vez. No hay problema. Escuché que entre los compañeros de Sasuke Uchiha, hay un descendiente del clan Mzuki. Me gustaría jugar con ese tipo, dijo Kisame, mirando a Sameada mientras salía. En un lugar oscuro, Obito y Zetsu Blanco estaban escondidos, listos para ver la batalla. Obito también desconfiaba mucho de Itachi. La inteligencia y la capacidad visual del chico eran de primera categoría. Si no fuera por los inconvenientes del manje Kim Sharingan, sería aún más peligroso. Obito también estaba inseguro de los pensamientos de Itachi. ¿Había salvado a Sasuke para trasplantarle los ojos y recuperar la vista? ¿O había otros planes? Si fuera lo primero, entonces debía destruir los Sharingan de Sasuke y evitar que Itachi tuviera éxito. Pero si Sasuke ganaba, no importaba. Con la inteligencia y el carácter de Sasuke, despertar el eterno manje Kim Sharingan tampoco sería gran cosa. Al contrario, podría ser una herramienta útil. Mientras tanto, Kisame estaba afuera del santuario para saludar al equipo de Sasuke. Sameada salió disparado, bloqueando con fuerza el camino de los cuatro. Lo siento, solo Sasuke Uchiha puede entrar aquí. Suigetsu quería decir algo, pero Sasuke lo detuvo. Exactamente. Siento lo mismo. No necesitas interferir en el asunto entre Itachi Uchiha y yo. Después de hablar, ignoró a Kisame y entró. Los tres restantes permanecieron vigilantes en el lugar. Suigetsu miró asameada con interés. Cara de tiburón, ¿quieres echar una partidita? La ambición de Suigetsu era coleccionar las siete espadas ninja, y ahora que había conocido a Kisame, sus manos estaban ansiosas por pelear. Pequeño mocoso de la familia Anzuki, también quiero ver cuánto has heredado de su poder. Había una sonrisa en el rostro de Kisame. Sería solo un precalentamiento, pero sería algo que disfrutaría. Hola, hola, ¿me oyes? En ese momento, la voz de Kisame sonó en la mente de Kisame. ¿Señor Kisame? Bien, parece que está funcionando. Deberías esperarme, griega. ¿Son estos los nuevos compañeros de equipo de Sasuke? A través de la visión de Kisame, Kisame también vio la situación frente a él. ¿Qué clase de técnica secreta es esta? Es asombrosa, pensó Kisame en silencio, al darse cuenta de que podía comunicarse con Kisame de esta manera. Es una mejora en la técnica del clan Yamanaka. Ahora bien, Sasuke acaba de entrar. La voz de Colt sonaba un poco emocionada. Si no le hubiera preocupado revelar su presencia, probablemente no habría dejado que el duelo entre los dos hermanos continuara. Habría venido en persona hace mucho tiempo. Ahora solo podía esconderse lejos y, a través de la técnica del clan Yamanaka, proyectar su cuerpo espiritual sobre otros y compartir su visión. Kisame naturalmente escuchó la emoción en la voz de su jefe y se quedó un poco sin palabras. ¿Era apropiado estar tan ansioso por ver a dos hermanos luchar hasta la muerte? Pero todavía tengo que detener a estos tipos del grupo de Sasuke, así que no puedo entrar y ver la batalla. A Suigetsu le pareció extraño que Kisame hubiera dejado de atacar. Cara de tiburón, si no te mueves tú, lo haré yo. Dicho esto, atacó a Kisame con su espada de verdugo. Sonido metálico. Usando sameada para bloquear la espada del verdugo, Kisame pateó y Suigetsu inmediatamente voló hacia atrás. No me molestes. Kisame de repente tuvo un comportamiento diferente. Ahora quien controlaba el cuerpo de Kisame era Colt. Al igual que la técnica de cambio de mente y cuerpo, Colt también podía manipular el cuerpo suprimiendo la conciencia de otros. Te ayudaré a lidiar con esta gente y luego entraremos a ver el espectáculo. La energía del chakra convergió hacia los ojos. Los pequeños ojos verdes de Kisame se convirtieron en el Sharingan de los tres Tomoe. Genjutsu. Sharingan. Ante la enorme diferencia de fuerza, Suigetsu, Jujo y Karin cayeron en el Genjutsu instantáneamente, incapaces de moverse. Pero sus corazones estaban agitados. ¿Qué demonios? ¿Cómo podría esta persona tener el Sharingan? ¿Podría ser que Kisame también fuera un Uchiha? ¿Uchiha Kisame? Está bien, ya está hecho. No podrán moverse por un tiempo. Kisame, que había perdido el control de su cuerpo, se rió amargamente por dentro. Fue realmente dominante. Pero eso estuvo bien. Después de todo, era la última pelea de Itachi-san, y a Kisame le encantaría verla terminar con sus propios ojos. Al mismo tiempo, dentro de los terrenos del clan, Sasuke e Itachi se miraban fijamente, inmóviles. Sasuke, mucho tiempo sin verte. Sentado en el asiento principal con una actitud dominante, Itachi miró a Sasuke. Al observar a su hermano menor, que cada vez se parecía más a él a medida que pasaba el tiempo, una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Itachi, pero rápidamente se convirtió en una delgada línea inexpresiva. Me sorprendí cuando me enteré de tu desafío. ¿Sientes que me has superado simplemente al derrotar a Orochimaru? ¿Sabes? Derroté a Orochimaru instantáneamente con mi genjutsu en ese entonces. ¿Qué confianza puede inspirar derrotar a alguien tan débil? Sasuke escuchó la burla de Itachi sin responder. Levantando su mano, una acilada lanza a Shidori salió disparada, perforando el pecho de Itachi con una velocidad extrema. La reacción de Itachi fue igualmente tranquila, sus ojos todavía fijos en Sasuke mientras su cuerpo se dispersaba lentamente en una bandada de cuervos. Cuando reapareció, ya estaba detrás de Sasuke. Oye, date prisa, date prisa. Llegamos un poco tarde, pero está bien. Vamos a verlo. Itachi detuvo la mano con la que estaba a punto de agarrar a Sasuke y se giró para mirar la puerta junto con su hermano. Allí estaba Kisame, cargando a Sameada y con una expresión de arrepentimiento. ¿No te pedí que detuvieras a los demás? Itachi frunció el ceño. No quería que la pelea se interrumpiera. Kisame mostró una sonrisa aterradora. Todas las personas que trajo Sasuke Uchiha fueron atendidas y perdieron su capacidad de moverse. Entonces, pensé en entrar y echar un vistazo ya que no tenía nada más que hacer. No te preocupes, no voy a interferir. Será como si no estuviera aquí. Sasuke no esperaba que Sui Jetsu y los demás fueran derrotados tan rápidamente, y su corazón se sintió pesado. Kisame podría decir que no intervendría ahora, pero si Sasuke intentara matar a Itachi, ¿quién podría garantizar que no intervendría? Itachi estaba siendo demasiado casual. Ya era bastante difícil actuar al principio, y ahora había un público que lo conocía muy bien, lo que lo hacía aún más desafiante. ¿Por qué morir tenía que ser tan complicado? Por un momento, las emociones de ambos hermanos estuvieron un poco en conflicto. No te quedes ahí parado, sigue luchando. Instó Kisame ansiosamente, al ver que ninguno de los dos se había movido. Hablas demasiado. Sasuke e Itachi maldijeron interiormente al mismo tiempo. Itachi, en particular, habría sospechado que este no era el verdadero Kisame si no hubiera notado algo extraño en el tipo bastante antes. Los dos hermanos comenzaron una pelea física. Intercambiaron puñetazos y patadas, lo que dio lugar a una batalla muy animada. Quizás fue impresionante para los extraños, pero todavía había una brecha para Sasuke cuando se enfrentó a Itachi. Debido a eso, Sasuke tomó la iniciativa en la formación de sellos manuales. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una llamarada de fuego apareció en la habitación. Itachi saltó para evitar la bola de fuego, pero Sasuke luego arrojó shurikens infundidos con chacra del rayo. Auge. Itachi, que parecía estar cubierto de shuriken, se convirtió en humo y desapareció. ¡Qué rápido! ¿Cuándo usaste un clon de sombra? Sasuke se quedó desconcertado. En ese momento, Itachi reapareció frente a él y le dio una patada en el estómago. Auge. Un gran agujero apareció en la pared del pasillo. Fue entonces cuando Colt se dio cuenta de que la marca de maldición en Sasuke había desaparecido. ¿Qué extraño, por qué Itachi se han abajado tanto el ritmo? Dijo Kisame confundido. Colt sonrió. ¿Qué más podría haber pasado? Itachi claramente había comenzado a dejarse llevar. A medida que la batalla se intensificaba, era evidente que el espacio ya no era suficiente para los dos. No pasó mucho tiempo antes de que el chidori de Sasuke hiciera un gran agujero en el techo. Itachi aprovechó la situación y salió corriendo, devolviendo el ataque de Sasuke con una bola de fuego. Estilo de fuego. Jutsu de llama de dragón. Un dragón de fuego salió de la bota de Sasuke, dominando inmediatamente el estilo de fuego de Itachi. El campo de batalla se trasladó al exterior. Kisame y Colt también lo siguieron, de pie en un gran árbol, observando desde la distancia. Los dos lanzaron una vez más técnicas de estilo de fuego uno contra el otro, utilizando la icónica gran bola de fuego del clan Uchiha. Esta velocidad del sello manual, Kisame no pudo evitar quejarse. ¿Fue porque Sasuke no podía verlo si iba más rápido? ¿Y qué pasa con la dignidad de su clan? Colt se rió entre dientes. La batalla estaba casi terminada. Kisame se quedó sin palabras ante tal batalla. Amaterasu. Itachi gruñó violentamente, mientras la sangre brotaba de sus ojos. Una gran masa de llamas negras apareció en el suelo, rodeando a Sasuke. Quizás porque tenía miedo de lastimar a su hermano menor, dejó deliberadamente un área pequeña para moverse. Podría decirse que es muy amable. Es inútil. Ya he dominado la debilidad de tu técnica. Mientras queme al objetivo, las llamas se extinguirán. Después de hablar, Sasuke sacó un pergamino, convocando una gran cantidad de bestias selladas para extinguir las llamas negras con su carne. Obviamente, también había hecho preparativos adecuados para la batalla de hoy. Itachi también se estaba quedando un poco sin aliento debido a la amaterasu a gran escala. Pero su sonrisa se volvió más salvaje, más loca y sus expresiones faciales se distorsionaron. Así es, matarte así puede medir mi valor. Deja de fingir. Tu valor desapareció hace mucho tiempo cuando masacraste a todo el clan. Sasuke interrumpió la actuación de Itachi con un rugido, y Kusanagi, crepitando con electricidad, apuñaló el pecho de Itachi. Itachi una vez más utilizó la técnica del clon de cuervo por adelantado para evitar el ataque. Tsukuyomi. Al segundo siguiente, la ilusión de Tsukuyomi golpeó a Sasuke, y la conciencia de ambos entró en el espacio ilusorio. Esos usuarios de Genjutsu son los más molestos. Son realmente deshonestos. ¿No pueden luchar honestamente con Ninjutsu y Taijutsu? Aunque Kisame admiraba a Itachi, no le gustaba este estilo de lucha. Se preguntó si Itachi a veces usaba ilusiones para engañarlo durante las misiones. De lo contrario, ¿por qué siempre era él el que más contribuía, mientras que ni una moca de polvo tocaba la ropa de Itachi? La boca de Colt se torció. A menudo utilizó ilusiones para luchar. ¿Tienes algún problema con eso? No, no. Kisame rió secamente, fue solo entonces que recordó que su jefe también estaba presente. Y además, muy astuto. Después de un rato, Sasuke no respondió, pero Itachi se arrodilló sobre una rodilla, vestido con ropa hecha jirones. Tú, tú realmente rompiste mi Tsukuyomi. Sasuke clavó su espada en el suelo y sus manos comenzaron a formarse ellos. Originalmente, estaba preparado para Tsukuyomi y tenía innumerables estrategias listas para lo que sea que hagas, pero elegiste torturar mi mente con lo que sucedió esa noche. Apareció un rayo, pero Sasuke no utilizó inmediatamente su ninjutsu. En lugar de eso, dio unos cuantos grandes saltos hasta el punto más alto del edificio, mirando hacia abajo con condescendencia. Itachi Uchiha, lo siento por ti. Al recordar una y otra vez la muerte de tu padre y tu madre, ¿realmente te resulta indiferente? El corazón de Itachi dolía violentamente. ¿Era realmente indiferente? El Tsukuyomi de ahora no solo estaba torturando a Sasuke sino que también se estaba torturando a sí mismo. Sin embargo, frente al pueblo y su familia, no tenía otra opción. Los relámpagos en el cielo finalmente terminaron de reunirse y Sasuke levantó su mano derecha en alto. Capítulo 175 La lluvia caía sobre el rostro de Sasuke, y el cielo sombrío hacía difícil ver su expresión. Uchiha Itachi, déjame lavar tus pecados y errores con un rayo. Estilo relámpago. Kirin. Una bestia de relámpago sobresalió de las nubes, rugiendo y estrellándose siguiendo las manos de Sasuke. El espacio oscuro se volvió extremadamente deslumbrante, ya sea Obito y Zetsu Blanco que estaban escondidos en la oscuridad, o Kisame Barrakol que estaba observando la batalla abierta y en silencio, los impresionó a todos. La técnica de Kamiyokoro, realmente aterradora. Los tres Tomones Sharingan expuestos por Obito observaron el trueno durante mucho tiempo, y no tenía otra forma de lidiar con él excepto con su Kamui. Pero él afirmó. Esta técnica también tiene limitaciones. Sasuke utilizó el estil de fuego a gran escala solo para crear el clima perfecto y convocar su fuerza de la naturaleza. Ah, entonces Sasuke va a ganar. El Zetsu Blanco entrecerró los ojos y miró los pilares de trueno que atravesaban el cielo. Él también quedó impactado por esa aterradora visión. ¿Ganar? Obito se rió, sacudiendo la cabeza en negación, el poder del Manje Kim es mucho más que eso. Efectivamente, el esqueleto rojo apareció y resistió el ataque. ¿Qué? Itachi dejó escapar un sonido doloroso. Este ataque no era un juego. La destrucción del Susanoo transmitió dolor al usuario. Incluso un Uchiha perfectamente sano sentirá como si mil agujas lo estuvieran clavando cuando esto sucede. Sin mencionar a Itachi que estaba enfermo. Apretando los dientes y aumentando su chakra, su Susanoo entró en el tercer estado, y la enorme armadura pronto estuvo cubierta de carne y sangre. El Susanoo levantó el espejo en su mano, manteniendo a raya al gigante del rayo, y finalmente, este rugió impotente y desapareció en el aire. ¿Es este el espejo Yata? Colt había escuchado desde hacía mucho tiempo que Itachi poseía dos grandes artefactos, el espejo Yata y la espada de Totsuka. En su vida anterior, estaba entusiasmado con esto. Colt fantaseaba con tenerlos antes. Hoy por fin pudo ver el verdadero negocio. Pero no pudo conseguirlos. El Sharingan era poderoso, y en la etapa Manje Kim, las técnicas de cada uno eran diferentes. El Susanoo estándar también se vería afectado, y además, también tendría diferentes armas. Por ejemplo, el arco y la flecha de Sasuke y la espada de Madara eran equipos especiales en este caso. En cuanto al Susanoo de Colt, también tenía un arco con flechas, y en cuanto a la espada, en realidad era su espada Kaminari. En cuanto a los dos artefactos de Itachi, uno era bueno para defender y el otro era bueno para sellar. En realidad, eso no estuvo nada mal. En el campo de batalla, Sasuke vio que su ataque era bloqueado, y su rostro estaba sombrío por un momento, pero volvió a la normalidad inmediatamente. ¿Susanoo? Cuando te mate podré tener este poder. Uchiha Itachi, que estaba dentro del Susanoo, se cubrió el ojo sintiendo algo de dolor y se rió horriblemente. Sasuke, te mataré mis ojos recuperarán su luz, incluso podrían volverse más fuertes. Sasuke resopló. Luego se dio la vuelta y salió corriendo. ¡Mierda! ¿Qué demonios? Varias personas en la periferia del campo de batalla exclamaron al mismo tiempo, y estaban perturbados por las acciones de Sasuke. Uchiha Itachi, se lo aterradora que es la carga del Susanoo sobre el cuerpo humano. Tú y yo pelearemos de nuevo en tres días. Sasuke se alejó rápidamente de Itachi con unos cuantos saltos, sin olvidarse de explicarle lo que iba a hacer. Ahora ya sabe la verdad de todo y también conoce la condición física de Itachi. Como no eligió perdonar a su hermano, no dejaría que Itachi consiguiera su deseo y completara con éxito su plan. El plan actual era esconderse durante dos días y luego regresar y pelear nuevamente. Itachi cuando escuchó esto no pudo evitar sentir un dolor emocional. ¿Cuándo se volvió tan desvergonzado su hermano menor? Tras activar el Susanoo, su lesión se agravó nuevamente y, ahora, su cuerpo era como una muñeca que perdía aire constantemente, y su vitalidad continuaba fluyendo. Sin contar los tres días de espera, lo más probable es que muriera en un día como máximo. ¿Cómo le daré los ojos a Sasuke entonces? Quédate aquí y muere. Con un fuerte grito, el Susanoo de Itachi usó una espada larga de energía en su mano y apuñaló directamente. La velocidad fue tan rápida que Sasuke no tuvo tiempo de responder y su cuerpo fue atacado instantáneamente. La sangre esperada no fluyó, pero el chakra de Sasuke ya no se pudo usar. Sólo podía observar a Uchiha y Itachi acercándose paso a paso. Arrastrando su cuerpo cansado, caminó decenas de metros con gran dificultad. Itachi, a pesar de haber sido curado unas cuantas veces, todavía estaba enfermo y en ese momento estaba exhausto por la pelea. ¡Maldita sea! ¡Muévete! Sasuke, cuyo cuerpo entero estaba atrapado, luchó frenéticamente, tratando de romper el sello de la espada de Totsuka. Innumerables kunais y shurikens volaron alrededor, pero ninguno de ellos pudo romper la defensa del Susanoo. Finalmente, Itachi llegó al lado de Sasuke. Sus manos se dirigieron lentamente hacia sus ojos. PFFF. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Itachi escupió una bocanada de sangre y miró con incredulidad el brazo atrapado en su corazón. Sasuke, quien fue sellado por la espada de Totsuka, se marchitó lentamente y se convirtió en piel humana muerta. Fue la técnica de sustitución de Orochimaru. El verdadero Sasuke se había convertido en grava y se escondió a su lado. ¡Maldita sea! Ni siquiera yo me di cuenta. Colt estaba asombrado, ni siquiera se había dado cuenta de ese detalle. Es un testimonio de la determinación de Sasuke. Sin embargo, Itachi no quería sellarlo ni matarlo, por lo que caminó hacia la muerte. En circunstancias normales, la espada de Totsuka puede sellar completamente a las personas en la calabaza. Finalmente. Itachi miró a Sasuke quien estaba emocionado e inmediatamente sonrió. ¿Perdonar? No. No te lo perdonaré. Acercándose a su hermano, Sasuke interrumpió las siguientes palabras de Itachi. Su voz era suave y las pupilas de Itachi se agrandaron gradualmente. Colt me contó todo lo que hay que saber hace mucho tiempo, y debo decir que tus acciones de hoy son tan ridículas como las de un payaso. Tus razones no me importan. Itachi respiraba débilmente. Había perdido la capacidad de hablar. Su corazón se rompió cuando pensó que Sasuke lo sabía todo. Sasuke miró directamente a los ojos de Itachi, su sharingan de tres tomones girando rápidamente, formando finalmente el patrón del manjequín. Antes de los seis años, eras mi hermano y mi familia favorita. Pero cuando decidiste matar a nuestro padre y a nuestra madre, ya no eras digno de ser su hijo, ni tampoco digno de ser mi hermano. Hablando de esto, dos líneas de sangre y lágrimas fluyeron de sus ojos, y lentamente empujó a Itachi que estaba apoyado en él. Con un dolor tal que jamás podrá ser perdonado, un dios en la condenación eterna. El último rayo de luz en los ojos de Itachi se disipó. Le brotaba sangre de los ojos. Lo siento. Golpear. Sasuke no pudo aguantar más y se desplomó junto a Itachi. Varias técnicas consecutivas de estilo fuego de alto poder y una agotadora batalla contra el Tsukuyomi de Itachi. Finalmente, se lanzó el estilo relámpago, Kirin. Su límite en ese momento era, por fin se acabó, Itachi. Me pregunto si Dusharingan vio esta escena antes. De pie bajo la lluvia, Kisame observó en silencio a los hermanos Uchiha en estado de coma y con un humor algo complicado. Desde su perspectiva, definitivamente esperaba que Itachi sobreviviera. Después de todo, los dos tenían mucho en común. En Kirigakure, para asegurarse de que la información no se filtrara, Kisame había matado a sus compañeros en misiones más de una vez. Las acciones de Itachi fueron incluso peores que las suyas. Ya no era sólo la sangre de sus compañeros sino la de sus seres queridos. Un hombre que mata a sus compañeros de clan no terminará bien. Murmurando lo que Itachi le había dicho una vez, Kisame estaba a punto de irse. Oye, aún no ha terminado. La voz repentina sobresaltó a Kisame. ¿Aún no te has ido? Kisame, que acababa de recuperar el control de su cuerpo, pensó que Cold se iría después de ver la batalla, pero todavía estaba allí. Ve a buscar el cuerpo de Uchiha Itachi. Será útil. Kisame mostró una sonrisa fea. Sé que odías a Itachi, pero no deberías profanar un cadáver. ¿Tonterías, soy ese tipo de persona? Es sólo para la reencarnación del mundo impuro. Date prisa, Obito y Zetsu Blanco están en movimiento. Cold insistió de nuevo y Kisame caminó de mala gana hacia Sasuke y Uchiha Itachi. En ese momento, Zetsu Blanco había recogido el Sharingan de Itachi, sostuvo a Sasuke sobre sus hombros y se preparó para llevarlo de regreso. Dame el cuerpo de Itachi. Después de todo, hemos sido compañeros de equipo durante muchos años. Kisame llegó y habló. Obito pensó por un momento y ya sintió. Sí, después de todo, él es mi descendiente. No puedo dejar su cadáver expuesto en el desierto. Frente a Kisame, todavía usaba la identidad de Uchiha Madara. Pero para Kisame, que sabía la verdad, cada vez que escuchaba esas palabras, no podía evitar querer reír. Ríete del acto de Obito, pero también de su propia ignorancia. Al principio, realmente pensó que Obito era el verdadero Uchiha Madara, pero de hecho solo era un hombre pobre. Al ver a Kisame llevarse el cuerpo de Itachi con un pergamino, Obito continuó. Ya que Itachi está muerto, busquemos otro compañero de equipo. ¿Qué piensas de Sasuke? Obito estaba listo para regresar y contarle a Sasuke toda la verdad y engañarlo para que se uniera a Akatsuki. Acepta, dijo Colt instantáneamente en la mente de Kisame. Kisame asintió. No hay problema. La vigilancia es la misma que antes, ¿no? Obito no refutó. Quiero ver si cambiara los ojos de Itachi producirá el manje Kim eterno. Si el poder del ojo de Sasuke se vuelve más fuerte, puede agarrarlo nuevamente y convertirlo en su propio poder. Con Kamui, no tomaría a Sasuke a la ligera. Al absorber a Sasuke y Zetsu Blanco en el espacio Kamui, Obito también abandonó las ruinas del clan Uchiha. Kisame era el único que quedaba en la escena. Colt retiró su poder mental y su cuerpo no tardó mucho en llegar. En el camino, vio al equipo Takai y usó el poder de sus ojos para ponerlos a dormir por un rato. Kisame le entregó el pergamino y los dos entraron en la habitación donde se había hecho un gran agujero. Maldita sea, me olvidé de preparar el sacrificio dijo Colt, dándose una palmada en la frente al recordar lo que se estaba perdiendo. Kisame se quedó sin palabras. Vuelve tú primero. Recuerda que cuando captures al ocho colas, él tendrá una técnica secreta para cortarle la cola y salvar su vida, advirtió Colt. Asegúrate de comprobar que lo que estás agarrando es el cuerpo real. Aunque Colt no tenía nada en contra de la captura del ocho colas. De todos modos no era su amigo. ¿Será que no lo pudieron atrapar solo por ser un personaje importante? ¡Qué broma! ¿Desde cuándo a Colt le importa eso? Kisame asintió, tomando en serio las instrucciones de Colt. Entonces yo iré primero. Ir. Después de despedir a Kisame, Colt se rascó la cabeza y regresó a la aldea de Konoha usando el dios del trueno volador. Fue a la prisión y se llevó a un poderoso criminal. Usando a este tipo de persona como sacrificio, no tenía la más mínima carga psicológica. En las ruinas de Utsushiogakure, Orochimaru llevó a Yakushi Kabuto al salón ancestral de la familia Uzumaki. Confiando en su identidad como parientes lejanos de Senju, la familia Uzumaki había establecido la tierra de los remolinos, pero ésta había perecido hacía décadas. Debido a esta relación, Konoha tenía muchos registros sobre la tierra de los remolinos. Uno de ellos estaba relacionado con los Shinigami. Mirando las docenas de máscaras en la pared, el siempre astuto Orochimaru extendió su lengua y agarró la máscara perteneciente al Shinigami desde arriba. Kabuto, si algo me pasa, ve a buscar a Anko en Konoha y usa mi chakra para activar la marca maldita del cielo. Como se esperaba del hombre más temeroso de la muerte en el mundo ninja. Aunque tenía absoluta certeza, Orochimaru hizo contingencias para todo. Yakushi Kabuto asintió, se subió las gafas e invocó el cuerpo de un Zetsu blanco. Este era el Zetsu blanco meticulosamente remodelado de Orochimaru, no sólo con la máxima cantidad de células Asirama en su interior sino también con el chakra que había tomado del cuerpo de Sasuke. Con esa asombrosa compatibilidad, el poder dentro del Zetsu blanco también se había equilibrado. Después de recibirlo, todo lo que tenía que hacer era invocar al Shinigami. Esto no sólo estaba relacionado con si sus brazos podrían regresar, sino que también afectó en gran medida la falta de cartas en su mano para el futuro. Usar la máscara de Shinigami le permitiría al Shinigami atado adherirse a él y él lo sacaría. Tomando una respiración profunda, Orochimaru comenzó a realizar el ritual. Los movimientos fueron muy encantadores. Esto no se pudo evitar. Sus brazos no podían formar sellos, por lo que no podía usar el método normal para invocarlo. Sólo este antiguo método de sacrificio podía utilizarse. Un fantasma alto emergió lentamente de detrás de él, con una cara roja y cabello blanco, una espada en la boca y un par de cuernos afilados en la parte superior de la cabeza. Era el Shinigami. Incluso si era sólo un fantasma, la sensación única de opresión de este dios era suficiente para hacer que quienes lo veían sintieran asombro. La otra persona presente, Yakuji Kabuto, bajó rápidamente la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Orochimaru terminó el ritual e hizo que los movimientos del Shinigami estuvieran totalmente sincronizados con los suyos. De repente se abrió el estómago de un tajo. Aruk. Orochimaru gruñó de dolor, ni siquiera él pudo soportar la agonía de abrirse el abdomen. Por supuesto, tenía innumerables formas de evitar este dolor. Pero para asegurarse de que el Shinigami fuera realmente afectado, sólo podía soportarlo como un verdadero shinobi. Afortunadamente, el Shinigami detrás de él también de repente le abrió el estómago, y unos cuantos orbes de alma se emergieron de él. Uno de ellos voló a las manos de Orochimaru. La parte de su alma relacionada con sus brazos, que había estado sellada durante tres años, finalmente regresó a su cuerpo. Dios sabe cómo Orochimaru había sobrevivido sin poder usar sellos manuales durante tres años. El otro grupo de almas pertenecía a los ocajes de generaciones pasadas. Que Minato estuviera sellado en el Shinigami se explica por sí solo, en cuanto a los demás, fueron sellados por Iruzen durante su pelea contra Orochimaru. El tiempo pasó poco a poco y el ritual de sellado llegó a su etapa final. El Shinigami extendió sus manos para completar el trato con el alma de Orochimaru. Kabuto. Yakuji Kabuto entendió inmediatamente y abrió la boca del Zetsu Blanco. De repente, Orochimaru también abrió la boca, y su forma sabio serpiente blanca salió corriendo y voló hacia la bota de Zetsu Blanco. El Shinigami, al perder su objetivo, se disipó lentamente. Orochimaru completó la reencarnación del cadáver viviente y lentamente se levantó del suelo. Al sentir el poder renovado en su cuerpo, ya no pudo contener su alegría interior. Él se rió salvajemente. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Yakuji Kabuto también miró a Orochimaru con asombro. Poder manejar al Shinigami como si fuera una marioneta, había algo que Orochimaru-sama no pudiera hacer. En Konoha. Llevando a un prisionero condenado a muerte en su mano, Colt fue a las profundidades del bosque, encontró un espacio abierto y comenzó a preparar la técnica. En el centro yacía el sacrificio por la reencarnación del mundo impuro. Reencarnación del mundo impuro. Inumerables cenizas y escombros envolvieron el cuerpo del sacrificio. Cuando todo terminó, el cuerpo poco a poco se transformó en otra persona. Itachi Uchiha. Itachi abrió lentamente los ojos, un poco aturdido al principio, pero rápidamente comprendió su situación y miró a Colt con el ceño fruncido. La reencarnación del mundo impuro, y camilló Colt. No podía entender a Colt en absoluto. Antes de morir, las palabras de Sasuke sorprendieron a Itachi. No entendía por qué Colt era tan claro sobre sus planes o cómo lo sabía todo. Está bien, soy demasiado perezoso para hablar tonterías contigo. Entrégame el ojo de Shisui o te destruiré con él. Puedes elegir dijo Colt, mirándola ahora y urgiéndome con impaciencia. Ino había dicho que hoy había una fiesta y que no tenía tiempo que perder. La expresión de Itachi era casi incontrolable. ¿Cómo lo sabía todo? Aunque no sé cómo sabes estas cosas, nunca te daré el ojo de Shisui. Será destruido te guste o no, sólo quieres sufrir al ver que, suspiro, hubo una elección inteligente y una elección estúpida, como era de esperar, elegiste a la estúpida. Colt no tenía mucha necesidad de Kotoa Matsukami, y no necesitaba controlar a nadie. Pero no podía permitir que ese ojo pusiera en peligro a las personas que lo rodeaban. Itachi se quedó en silencio por un momento antes de hablar lentamente. Puedo destruirlo yo mismo, pero tendrás que responderme algunas preguntas. Colt lo pensó un momento. Luego asintió. Pregunta lo que quieras. No engañaré a un muerto. La pregunta de Itachi fue rápida. ¿Qué le harás a Sasuke en el futuro? Uchiha Itachi creía que incluso si el actual Colt no fuera el más fuerte del mundo ninja, no sería más débil que el líder de la organización Akatsuki. Era necesario que descubriera la actitud de Colt hacia Sasuke. Colt se encogió de hombros. Ignorando las leyes del pueblo, él es uno de mis amigos. Aunque puede ser un poco grosero, en realidad es agradable. Sin embargo, él ya sabe toda la verdad del asunto. Si quiere vengarse de Konoha, no le daré esa oportunidad. Itachi escuchó las palabras y en secreto comenzó a sudar frío por Sasuke. Esperaba que Sasuke no hiciera nada estúpido. Incluso si la venganza llegara, primero debería trasplantar sus ojos y regresar después de lograr el manje Kim Sharinga eterno. Quizás entonces al menos pueda no morir y... Luego tomó una respiración profunda y preguntó. ¿Por qué eres tan hostil conmigo? ¿Puedo decir que me tenías en la mira específicamente? Colt miró a Itachi como si fuera un idiota. Normalmente eres muy inteligente. ¿Cómo pudiste hacer una pregunta tan estúpida en este momento? No te estoy atacando. Simplemente te odio, una escoria que mató a su propio padre y madre, sin mencionar a los miembros de tu clan. ¿Por qué no puedo hacer las cosas según mi gusto cuando tengo energía de sobra y no afecta mi vida? No había ninguna falsedad en esta afirmación. Colt fue fiel a sí mismo. Su mentalidad siempre había sido la de una persona común, con sus propias preferencias, intereses y visiones del mundo. ¿Cuál era el estado mental normal de la gente común? Además de sus propias cosas, existía la posibilidad de que pudieran dedicarse a cosas diferentes si desarrollaban un mínimo interés. Si no están interesados, entonces no prestarán demasiada atención. En cuanto a Itachi, Colt simplemente no lo soportaba, eso era todo. Uchiha Itachi miró profundamente a Colt, que tenía una expresión de desprecio, con emociones destellando en sus ojos. No eres apto para ser ocaje, camillo Colt. Estás demasiado preocupado por tu pequeño círculo de personas que te rodean y puedes ignorar a todos los demás por tus necesidades personales. PFFF. Colt se rió a carcajadas, inclinándose hacia adelante y hacia atrás como si hubiera escuchado algún chiste hilarante. No puedo, jajajaja. No le levantó el pulgar a Uchiha Itachi hasta que se hubo reído lo suficiente. Entiendo por qué el tercer ocaje dijo que tenías una mentalidad de ocaje desde que eras un niño. No es de extrañar que hicieras algo así como un genocidio. Desafortunadamente, no soy tu tipo de santo. Solo soy una persona común y corriente con gran poder. La expresión de Colt se volvió indiferente. Solo en el caso de proteger a mi pequeño círculo de personas, como dices, Konoha se convierte en un lugar digno de mi protección. A diferencia de ti, que solo proteges un nombre vacío, que es Konoha para ti si no tienes a alguien en ella. Colt dijo las últimas palabras. Después de todo, si no tienes relaciones con la gente de allí, ¿cómo puedes funcionar? ¿Cómo puedes proteger Konoha con los verdaderos sentimientos de tu corazón? Agitó la mano con impaciencia. Última pregunta, no habrá más. Itachi suspiró y sacudió la cabeza lentamente. Ya no hace falta preguntar más, ya es suficiente. Quizás, vivir como Camillo Colt era la forma más fácil y, con ambas manos formando un sello, Itachi invocó a un cuervo cuyo ojo derecho había sido reemplazado por un Sharingan. Colt activó vigilantemente su Manjequim Sharingan, evitando que Itachi intentara usar Totohamatsukami en él. Deja que el ojo de Shisui entre en el estado Manjequim. Después de fusionarse con el árbol divino, el Manjequim de Colt no había evolucionado hacia el Rinnegan pero había mejorado enormemente su poder ocular. Y fue aumentando cada día. Si el poder de su Manjequim alguna vez fue tan pequeño como una piedra, entonces el Manjequim eterno en este momento era una colección de enormes montañas. Este nivel de poder ocular no tuvo absolutamente ningún problema en resistir Totohamatsukami. Itachi controló al cuervo y el Sharingan de tres tomones se transformó en el estado Manjequim. Está bien, destruyelo. Colt habló sin rodeos. Colt era demasiado cauteloso. Tenía que comprender cada paso. Dando una última mirada al ojo de su mejor amigo, Itachi invocó las llamas negras de Amaterasu y lo destruyó junto con el cuervo. Luego miró a Colt. Mi misión está completa. ¿Puedes liberar la reencarnación del mundo impuro ahora? Colt meneó la cabeza. Creo que te sentirías avergonzado cuando llegaras a la tierra pura. Después de todo, tus padres y muchos de los miembros de tu clan te están esperando allí. Para ahorrarte esa dificultad, he decidido hacer que tu alma no vuelva a nacer nunca más. Los ojos de Itachi se abrieron en estado de shock. Itachi no pudo contener su sorpresa. Este tipo tenía planes tan malvados para él, pero antes hablaba casualmente como si no hubiera nada malo. Itachi sintió el peligro en ese momento. Colt pareció sentir algo y rápidamente lanzó una espada de viento, cortando directamente el brazo de Itachi. Él también quería probar algo. Mientras Itachi permanecía desconcertado, su brazo comenzó a regenerarse a través de la técnica reencarnación del mundo impuro y la curación de Colt aceleró eso aún más. Colt esperó pacientemente mientras los escombros y el polvo restauraban completamente el cuerpo de Itachi. No podía esperar a escuchar el pitido del sistema. Pero hoy no había ninguno. Como pensaba Colt meneó la cabeza con pesar. Luego convocó un ataúd, colocó a Itachi dentro y lentamente lo hizo hundirse hasta el suelo. Itachi lo miró fijamente hasta el último momento. De esta manera quedaría entre la muerte y la vida, para no reencarnar jamás. Las personas revividas por reencarnación del mundo impuro estaban esencialmente muertas. En cierto modo, podrían considerarse como una especie de herramienta ninja. Aunque Colt lamentaba no poder obtener atributos de Itachi, ya se había preparado para esta posibilidad. Al llegar a bebé Kuku, Colt se unió a la fiesta de Inoshikacho, donde estaban presentes todos los equipos genin, incluido Neji, excepto el pobre Naruto. Pensando en Naruto todavía comiendo insectos en el monte Minboku, Colt no pudo evitar dedicarle tres segundos de silencio. Justo cuando todo había terminado. Colt, ven aquí. Gritó Kiba, saludándolo con la mano, con Shino sentado a su lado. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Kiba, Shino? Si sonrió Kiba. ¿Cuánto tiempo sin verte, Colt? Respondió Shino, todavía vestido con su misterioso atuendo, cubriéndose fuertemente a pesar del clima cálido de Konoha. ¿Qué pasa con Ichibi? ¿Por qué no lo trajiste hoy? Kiba y Atamaru miraron a Colt con ojos resentidos, como si estuvieran preguntando. ¿Por qué maltratas tanto a tu perro? Incluso Shino miró hacia allí, sus gafas de sol ocultaban su expresión. Si Ichibi no hubiera venido a esta diesta, entonces tal vez estaría cumpliendo una misión. Inata había sido aceptada como discípula de Tsunade y a menudo acompañaba a Colt en la aldea. Durante los últimos dos años, Kiba y Shino habían completado misiones junto con los dos perros, confiando en la fuerza de Ichibi para hacer sus tareas mucho más fáciles. No era de extrañar que se preocuparan tanto por él. Colt hizo un gesto con la mano con desdén. No te preocupes por él, Inata e Ino se ocuparán de él. Tienen algo planeado para él más adelante. Ino había mencionado ayer que iba a tratar a Ichibi y Inata se unió a ella para hacerlo aún mejor. A Colt le preocupaba que Ichibi pudiera devorar todos sus ahorros si lo dejaban solo, así que les pidió a los dos que lo ayudaran. Al poco tiempo, llegaron otros uno tras otro. Convertirse en Chhnin significaba convertirse en un pilar de la aldea, y sus responsabilidades habían aumentado significativamente en comparación con sus días de Genin. Era raro que todos se reunieran así. Vamos, felicitemos a Neji por convertirse en un Junin, Colt levantó su vaso de jugo, haciendo un gesto hacia todos. Si estuvieran en privado, no le importaría que todos tomaran una copa juntos, pero en público había reglas que seguir. Felicitaciones, Neji. Todos los jóvenes ninjas levantaron sus copas, felicitando a Neji. Además de Colt, Neji fue el primer genin de este grupo en ser ascendido a Junin. Neji sonrió de una manera que en el pasado habría sido inimaginable. Shikamaru miró a Colt, quien disfrutaba de la atención con Inata a su izquierda e Iro a su derecha, la envidia era clara en sus ojos. Al mismo tiempo, sentía un profundo desprecio por su propio padre. Otros, como Colt, tenían tantas novias que se ocupaban de las cosas con buena voluntad que ni siquiera sus madres podían compararse con ellas. Pero aparentemente su padre ni siquiera pudo controlar a su madre. Después de la larga comida, Colt retuvo a Neji después de que todos los demás se fueron. Cuando los dos regresaron a la casa de Colt, Colt miró el protector de la frente de Neji y preguntó suavemente. ¿Quieres quitarte el sello del pájaro enjaulado de la frente? Las pupilas de Neji de repente se contrajeron mientras miraba a Colt con incredulidad. No te quedes mirándome fijamente, di algo, hombre. Cocor, ¿de qué estás hablando? Tartamudeó Neji, preguntándose si esto era algún tipo de prueba. Colt estaba tratando de ver si todavía estaba insatisfecho con la casa principal. Colt no lo pensó demasiado y volvió a preguntar. Solo dime si quieres que lo elimine. No hay necesidad de dudar. Neji se quedó en silencio. Para ser justos, Yashi no lo trató de manera diferente que a Imata o a Nabi. Pero esto solo representaba la actitud de Yashi y el profundo resentimiento hacia el clan Itra que aún supuraba en su corazón. Un odio nacido de la injusticia del destino. Al ver la vacilación de Neji, Colt comprendió. Extendió la palma de la mano y dejó que una rama verde creciera de ella. La rama pronto llegó al rostro de Neji y le arrancó el protector de la frente, revelando el sello del pájaro enjaulado debajo. Aunque Neji tenía dudas, no se resistió. Colt no necesitaba pasar por tantos problemas solo para matarlo. Las raíces de la rama actuaron como tentáculos, agarrando el centro del sello. Neji sintió que el chakra dentro de él se escapaba. Colt, que se había vuelto uno con el árbol de Dios, naturalmente tenía la capacidad de absorber chakra. Mientras todo el chakra en el sello del pájaro enjaulado fuera absorbido, el sello podría ser removido. Después de unos minutos, Colt sintió con satisfacción mientras miraba a Neji, que ahora no tenía sello. El espejo está allí. Míralo tú mismo. Neji, que ya lo había adivinado, se tambaleó hacia el espejo. Miró su reflejo y extendió la mano temblorosa para tocarse la frente. No había nada allí. La pesadilla que había atormentado a su padre, a él mismo y a cientos de miembros de Branch House finalmente había desaparecido. Golpear. Con un golpe, Neji se arrodilló frente a Colt, con lágrimas brotando de sus ojos. Gracias, gracias. Aunque las palabras eran simples, las emociones detrás de ellas eran intensas. Colt se sorprendió al descubrir que el chakra de Neji estaba creciendo rápidamente, superando pronto los límites de un junín y tocando el umbral del nivel KG. ¿Fue realmente tan dramático? Había subestimado el genio de Neji. Sin las restricciones del sello del pájaro enjaulado, el potencial futuro de Neji sin duda alcanzaría el nivel KG. Eso lo resolvió. Colt ayudó a Neji a levantarse. Felicitaciones, Neij, dijo Colt. Un pájaro joven que ha escapado de su jaula eventualmente volará hacia el cielo. Gracias, Colt Neij se sentía feliz en ese momento. Pero tengo una cosa que pedirte, añadió Colt. Neji respiró profundamente, detuvo las lágrimas y asintió inmediatamente. Aunque quieras que muera ahora mismo, por mí está bien. ¿Quién dijo algo sobre morir? Colt le hizo un gesto a Neji para que se sentara y habló con calma. No tienes que ocultar que tu sello del pájaro enjaulado ha sido removido a partir de ahora. Y como tal, quiero que te conviertas en el jefe del clan Hicra después de Yasi-san. Neji se sorprendió. ¿Qué pasa con Anabi-sama? Colt suspiró impotente. Fue Anabi quien me dijo que no quería ser tan anticuada como su padre y me pidió que encontrara alguna forma de escapar de ese desenlace. Por eso te quité el sello del pájaro enjaulado. La actual Anabi se había convertido por completo en una mujer de espíritu libre. Incluso Yasi suspiraba a menudo porque ambas eran sus hijas, pero sus personalidades eran muy diferentes. Al ver que Colt había dicho eso, Neji finalmente estuvo de acuerdo. Los dos lo discutieron durante mucho tiempo antes de que Neji finalmente se fuera. Al día siguiente, Colt encontró el sapo de contacto de Jiraiya en la aldea temprano en la mañana. Poco después, Jiraiya regresó a la aldea a través de una invocación inversa y se reunió con él. ¿Listo para irnos ahora? Preguntó Colt, sintiéndose un poco avergonzado, asumiendo que Jiraiya debía haber estado asioso por esperar tanto tiempo. Sin embargo, Jiraiya agitó su mano con desdén. No hay necesidad de apresurarse. Ya he sufrido bastante en el monte Minboku con Naruto. Tomémoslo con calma por ahora. Colt preguntó con curiosidad cuando escuchó eso. ¿Ha tenido éxito el entrenamiento del modo sabio de Naruto? Considerando el tiempo, Naruto había estado allí durante casi un mes, y Colt se preguntó sobre los resultados. Jiraiya suspiró, luciendo dolorido y ligeramente aliviado. Ha avanzado mucho, pero la duración aún es corta y necesita usar aceite de sapo para absorber energía natural. Pero no pasará mucho tiempo antes de que lo domine por completo. Jiraiya sintió una mezcla de vergüenza y orgullo porque su discípulo estaba aprendiendo tan rápido. Minato, tu hijo finalmente ha crecido, pensó para sí mismo. Como reencarnación de Asura y poseedor del cuerpo sabio, la afinidad de Naruto por las energías naturales se hizo más fuerte con la era. Su poder aumentaba cada vez más rápido. En comparación con las reencarnaciones de Indra, las de Asura llegaron a desarrollarse tardíamente. Amable, pero lento en desarrollarse, a excepción del caso excepcional, Asidama, que había estado rivalizando con Madara desde la infancia. Como Jiraiya no tenía prisa, Colt no presionó para irse de inmediato. Acordaron partir temprano en la mañana tres días después. Tres días después, Colt se encontró mirando a Jiraiya acostado en una cama de hospital, con las comisuras de su boca crispadas. Jiraiya estaba cubierto de vendajes, incluso uno de sus ojos estaba cubierto. Parecía como si acabara de escapar de la grilla oculta de la lluvia en lugar de ir a ella. —Shizune, ¿qué diablos pasó aquí? Preguntó Colt impotente, volviéndose hacia la mujer que lo había traído allí. Shizune miró a Jiraiya con disgusto antes de explicarle toda la historia a Colt. Resultó que al regresar al mundo de las flores de Konoha desde el entorno ascético del monte Minboku, el corazón pervertido de Jiraiya había comenzado a latir salvajemente nuevamente. Después de beber mucho, decidió recoger material de investigación en unas aguas termales para mujeres. Desafortunadamente para él, se encontró con Tsunade y Shizune, quienes estaban allí para relajarse después del trabajo. El primer pensamiento de Tsunade al ver a Jiraiya fue que el viejo libertino había venido a espiarla. Y luego, detente, ya entiendo interrumpió Colt, sin querer escuchar los trágicos detalles. Miró a Jiraiya sin palabras. —¿No puedes cambiar ese hábito desagradable? ¿No hay suficientes mujeres en el Distrito Rojo para ti? Ay. Jiraiya luchó y agitó su brazo, pero el movimiento tiró de sus heridas, lo que le hizo hacer una mueca de dolor. Colt, Tsunade-sama te ordenó específicamente que no trataras al maestro Jiraiya hoy, para enseñarle una lección que no olvidaría, recordó Shizune desde un lado. Colt agitó la mano. No podemos demorarnos más. Las actividades de Akatsuki son cada vez más frecuentes y, si esperamos, podrían venir a llamar a nuestra puerta. En cuanto al castigo de Jiraiya, nos ocuparemos de eso cuando regrese. Bueno, Shizune dudó, luego asintió. Regresaré e informaré a Tsunade-sama. Media hora después, Colt y Jiraiya salieron por la puerta de Konoha, mientras Shizumo y Kotetsu se despedían con la mano. —Tu ninjutsu médico es verdaderamente extraordinario, comentó Jiraiya, mirando su rostro ahora intacto. Ha superado a Tsunade. No quedaban rastros de heridas en su cuerpo. Colt puso los ojos en blanco. Los halagos no te llevarán a ninguna parte. Cuando regreses, te unirás a Naruto en el monte Minboku para comer insectos. Jiraiya se rió de buena gana, sin molestarse en absoluto. Ya estaba acostumbrado a comer insectos. Los dos no usaron la técnica del dios del trueno volador para viajar, ya que Jiraiya tenía la costumbre de recopilar inteligencia a lo largo del camino. Cuando no se entregaba a sus vicios, era realmente bastante confiable. Después de tres días de viaje intermitente, llegaron a las afueras de la villa oculta de la lluvia. —Espero que esta vez podamos encontrar a la mente maestra detrás de Akatsuki, dijo Jiraiya, con expresión compleja. Había estado rastreando la información de la organización desde que Orochimaru se unió a ella. Pero ahora, Akatsuki se había convertido en la raíz de todo mal en el mundo ninja. Colt permaneció en silencio. El concepto de una mente maestra todavía lo inquietaba en este mundo. Recordó los debates online sobre el jefe final al ver la serie. Al principio, todos pensaron que el tercer Okage, de aspecto amable, era el gran jefe. Entonces apareció Orochimaru con su actitud fría y sus juchus extraños, pareciendo encajar perfectamente. Cuando se reveló el misterioso líder de Akatsuki, surgieron varias especulaciones. La teoría más escandalosa era que el cuarto Okage había fundado Akatsuki y era su líder. Más tarde, cuando Pine apareció, su abrumadora presencia lo hizo parecer el verdadero jefe. Entonces el hombre enmascarado, Tobi, abandonó su actuación, mató a Conan y robó el Rinnegan. Afirmó ser la marioneta de Uchiha Madara. Y Madara, con su aura incomparable y sus ideales elevados, aunque poco realistas, se convirtió en el villano perfecto. Pero poco después de su resurrección, Zetsu Negro le arrancó el corazón. Suspirando, Colt miró a Jiraiya. ¿Cuál es tu plan? La expresión de Jiraiya se volvió solemne. La aldea oculta de la lluvia tiene un sistema de drenaje bien desarrollado, y hay un lago cerca conectado a sus tuberías. Dejaste tu marca Dios del trueno volador en mí, así que espera hasta que la active para que puedas entrar. Colt asintió, colocando su mano sobre el cuerpo de Jiraiya para reforzar la marca. Ten cuidado, advirtió. Jiraiya levantó el pulgar, mostrando sus dientes brillantes para tranquilizar a Colt. Juchu de invocación. Jiraiya invocó un sapo y se metió en su estómago. Parecía que había aprendido algunos trucos de su viejo amigo Orochimaru. Dentro de Eden Rain Villaje, una tapa de alcantarilla se abrió de repente. Un sapo saltó con la boca bien abierta mientras Jiraiya emergía. Al mirar las torres circundantes, el clima sombrío y la lluvia perpetua, Jiraiya frunció el ceño levemente. La atmósfera opresiva le hacía sentir un poco sofocado. Todavía prefería los inviernos cálidos y los veranos frescos de Konoha. Sin demora, Jiraiya se dirigió a un callejón. Al no ver a nadie alrededor, activó la marca Dios del Trueno Volador. En un instante, Colt apareció ante él. Capítulo 180 —¡Qué Juchu más conveniente! —exclamó Jiraiya con un dejo de envidia en su voz. Se preguntó por qué no podía aprender esa técnica. Con él, el mundo estaría a sus pies. Cada vez que veía a Esmocoso usarlo, no podía evitar desearlo. Colt no respondió. Estaba profundamente consciente del chakra infundido en la lluvia. Técnica del tigre de lluvia a voluntad, un Juchu sensorial a gran escala que usaba agua de lluvia infundida con chakra para detectar intrusos. Esto significaba que Pine probablemente los había descubierto en el momento en que aparecieron. Levantó la cabeza y miró hacia el punto más alto de la villa oculta de la lluvia. A pesar de los numerosos obstáculos, Colt podía sentir la mirada de Pine sobre él. La torre de Dios. Así había llamado Pine al edificio. Estaba en la cima, con Conan a su lado. Parece que nuestros invitados nos han notado, dijo Pine impasible, su rinegan apareciendo con una mirada en blanco. ¿Debería ocuparme de ellos? Alas de papel comenzaron a formarse detrás de Conan. Ante el asentimiento de Pine, ella eliminaría inmediatamente a los intrusos. Siempre había sido así como operaban. Inesperadamente, Pine negó con la cabeza suavemente. Nuestros invitados son bastante especiales esta vez, Hiraiya y Kamiyo Colt. A Conan se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Señor Hiraiya, nunca olvidaría los días en que ella, Yaiko y Nagato se reunieron alrededor de Hiraiya para aprender ninjutsu. Pero ahora era demasiado tarde. ¿Vas a enfrentarte a ellos? Pregunto. El dolor zumbó suavemente pero nos movió de inmediato. Escuché que Madara envió a Uchi a Sasuke con Kisame para capturar al 8 colas. Obito había permitido que Sasuke se uniera a Akatsuki sin el consentimiento de Pine. Naturalmente, Pine estaba disgustado con este comportamiento. Sin embargo, la captura de las bestias de cola había llegado a una etapa crítica. Solo quedaban las de 7 colas, las de 8 colas y las de 9 colas. Los demás ya habían sido sellados dentro de la estatua de Gedo. Dejar que Uchi a Sasuke sirviera temporalmente como herramienta para ayudar a capturar al 8 colas no era un problema importante. El único del que tenía que tener cuidado era Madara. Pine consideró en silencio su próximo movimiento y de repente preguntó. ¿Alguna noticia sobre el 7 colas? Había capturado al 6 colas hacía mucho tiempo, pero el Hinchcricki de 7 colas había desaparecido misteriosamente de Takigakure. Este objetivo, inicialmente simple, se había convertido en un obstáculo. Conan negó con la cabeza. He buscado exhaustivamente, sin embargo, no solo no hemos podido encontrarlo, sino que muchos de nuestros subordinados también han desaparecido sin explicación. El dolor frunció el ceño. Esto se estaba volviendo cada vez más problemático. ¿Cómo podrían no localizar incluso al Hinchcricki más débil? Mientras tanto, Colt y Hiraiya se habían separado, buscando en diferentes direcciones. Colt se dirigió directamente a la ubicación de Pine sin dudarlo. Este era el enemigo más fuerte que había encontrado en el mundo ninja hasta ahora. Aunque no estaba al nivel de los 6 caminos, Pine había alcanzado la cima de la fuerza del nivel KG. Colt esperaba con ansias ver qué sorpresas podría traer Pine. Mientras pensaba en esto, Colt suspiró. ¿Por qué su Sharingan no había evolucionado aún al Rinnegan? Hasta ahora, solo había mejorado sus poderes oculares. Las calles estaban cada vez más vacías, e incluso los ninjas que patrullaban estaban desapareciendo. Esto fue obra de Pine. Colt atravesó una puerta de hierro y entró en una plaza enorme y vacía. Lleva mucho tiempo lloviendo. ¿No estás cansado de esto? Gritó. Mientras hablaba, sus manos formaron sellos. El chakra estalló y las ondas de aire se elevaron hacia el cielo, dispersando las nupes de lluvia. Esto sería mucho más fácil si Yakumo estuviera aquí, reflexionó, pensando en las técnicas más refinadas de su criada. Camillo Colt una voz solemne resonó desde lo alto, reverberando por la plaza vacía con una cualidad casi sagrada. Colt no estaba seguro de si era solo su imaginación, pero podía jurar que escuchaba música de fondo en su mente. Después de varios saltos, Colt se encontró frente a Pine. Junto al sendero de base se encontraba el sendero Asura y el sendero animal. Conan había desaparecido. El dolor no se apresuró a atacar. Camillo Colt, hace mucho que escucho tu nombre. Se había interpuesto en el camino de Akatsuki varias veces y estaba en posesión de dos temibles Kete y Genkais, el elemento madera y el Sharingan. Naturalmente, eso llamó la atención de Pine. Colt se rió. Nunca había oído hablar de ti en el mundo ninja. Eres tan desconocido como un ratón. El dolor no se sintió ofendido por la burla. Su voz permaneció plana. Mi nombre es Pine. Recuérdalo como el último nombre que conocerás antes de morir. Mientras hablaba, el brazo del camino Asura se desplegó y se deformó, lanzando varios misiles pequeños hacia Colt. Simultáneamente, el camino animal golpeó el suelo con sus manos, invocando un cangrejo gigante y un perro de tres cabezas. Colt saltó para evitar los misiles y conjuró un muro de tierra, pero antes de que pudiera estabilizarse, el perro de tres cabezas se abalanzó sobre él. Auge. La pared se derrumbó cuando el perro de tres cabezas chocó contra ella. Pero Colt ya había esparcido sus plumas del dios del trueno volador y apareció instantáneamente junto al camino Asura, con el puño levantado para atacar. Técnica del dios del trueno volador. El camino de Badetain analizó rápidamente la situación. Parece que cada una de sus armas lleva la marca del dios del trueno volador. Gracias a su visión compartida, el camino Asura anticipó la trayectoria de Colt y extendió la mano para agarrar su puño. Sin embargo, este golpe, potenciado por la inmensa fuerza física de Colt, no fue tan fácil de contrarrestar. ¡Bum! ¡Clac! La fuerza inesperada estrelló el camino Asura contra el suelo, esparciendo partes de armas por todas partes. Con un solo golpe, el camino Asura fue completamente destruido. Incluso el sendero de Bapain frunció el ceño. Había esperado que Colt fuera formidable, pero principalmente en Ninjutsu. No había previsto una fuerza física tan abrumadora. El cangrejo convocado, habiendo localizado la posición de Colt, arrojó un torrente de espuma, cubriendo a las plumas del dios del trueno volador que lo rodeaba. De esta manera, sin importar a dónde se teletransportara Colt, sería vulnerable a un ataque. Trillin torre stricl my movement. Tem primero wand move, Colt declared. East 3, tomó el sharingan spoon rapidly, forming the intricate pattern of the manjequim. The giant Susanoo materialized around him, each samurai form a silly deflecting the crats battle style attacks. Colt se giró para mirar a Bapain, que todavía no se había movido. ¿Aún estás reuniendo información sobre mí? Sonrió con confianza. Entonces te daré más para que recopiles. Ya saca Magatama. Una serie de proyectiles de Magatama salieron disparados y, finalmente, Pine hizo su movimiento porque no podía seguir mirando. Shinra Tensei. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.